Perdón, Kumi. Ah, está bien, tiene sentido. Estaría bueno que empiecen a hacer apuestas. Estaría bueno definir un equipo Blender. Digo, después si me quieren escribir a Arroba y Gusito, los que quieran jugar en mi equipo, no hay problema. Vino la hinchada. Tenemos gente de Blender. Se me está metiendo los barrabrabas en la cancha. El pollo saca para arriba, despeja. Es un partido picante, es un uno... ¡Uy, la puta madre! La puta madre. No podemos perder Blender. Blender, no podemos perder. Y tenemos que hacer un sistema de apuestas, ¿eh? Ah, nos están... A ver... Me parece que nos queda poco tiempo. La gente que está jugando este partido que se queda igual, se va a quedar en el offline. ¡Oh, nos están pegando! ¡Terminó, terminó, terminó! ¡Terminó, 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 terminó! ¡Terminó! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Acá estamos arrancando, antes se podía. Hola, mucho mejor que ayer. Estoy muy bien. ¿Qué metiste? Tengo que admitir que en las últimas dos horas ingerí un impropeno, un paracetamol. Bien. Una pastilla para la garganta. Sí. Y un té de esos... ¿Tomaste un té? Pero viste esos que vienen... El Bic. El Bic. ¿No te agarran ganas de escuchar música electrónica? Chamos, chamos. Preguntame cómo estoy. Unas gafas, no hay unas gafas para... Sí, pero preguntás cómo estoy y no siento nada. Así que estoy bien. Estás... Unas gafas negras para Agustín, viejo. Estoy realmente muy bien. El tema es que después bajás. Bueno, pero... Pero aguantás hasta el viernes, ¿eh? No, no, no. Yo creo que de ayer a hoy ya hay una... Sí, sí, pero luego vas a caer de vuelta. No, mirá, boludo, ¿por qué? No, pará, de verdad, te digo, estoy re bien. Estoy con muchas ganas de hacer cosas. Ahora, ¿eh? Estoy con muy... Che, estoy para hacer así el programa. Bajame las luces, bajame las luces. Además esto que estoy más... ¿Te puedo contar algo de mi vida? Yo no uso anteojos de sol. Es hora, o sea, este programa es para que cuentes cosas de tu vida. No, no, acá dijimos que no contábamos cosas. Das muy garca con anteojos de sol. Sí. ¿Cuánto duro? Sí, dos días. No tengo lentes porque no me quedan bien. Entonces nunca uso anteojos. Te quedan bien. No tengo un solo par de lentes. Es una mentira, eso es un concepto, una idea que alguna vez ingresó a tu cabeza, pero es una mentira que te quedan mal los lentes. No, no, pues te quedan bien. Todos los que tengan lentes de sol acá, se los vamos a probar hoy a Agustín. ¿Quieren ustedes? Bueno, se los vamos a probar. No, pero ahora... Para subir a buscar los míos. Pero ¿sabés qué das con gafas? Das un chabón que se baja de un Audi. Sí. Qué bien que le va este, pero que la ganó hace poco con alguna tonga y antes tuviste un Duna. Claro. Un Duna a gas 93. ¿Pero por qué me lo decís como si eso fuera algo malo? No, porque traes el resentimiento de la pobreza hacia la clase pudiente. Pero Gabriel, el golpe es suerte. Eso es el nuevo rico, el garca. Y bueno, pero pará, la mayoría de las riquezas no se dan, no todos son hijos. No, pero el nuevo rico garca no ventó yo. Probate esto, probate. A ver. Ah, te quedan barro. No, no, no. Les cuento por qué. Les cuento por qué mi problema de cuerpo. No tengan miedo. Les quedan mal. Les quedan mal. El dogma de Google. No, no, no. Tenés que buscar unos que bajan. Agustín, yo te entiendo. A mí también me quedan mal y no uso. ¿Le puedo decir por qué me quedan mal? Sí. Yo tengo muy estudiado mi cuerpo y yo tengo la cabeza de E.T. Yo tengo la pera grande para adelante. Sal ahí finito y atrás la cabeza. Entonces no hay lentes que queden bien. Para mí te quedan bien. No, pará, pará, escúchame. Si vos tenés una cara angular, pronunciada, con una quijada. No, pero y tengo cachetes. O sea, tengo todo mal. No, tampoco. Para mí tenés que usar unos anteojos circulares. No podés usar. Ya lo probé. Los de Lennon. No, los que tenía son dispuestos. Estaban buenos. Pero no me quedan bien. No, no, esos no. Sí, los de Lennon. Viste, no, no me quedan bien. Mirá, fíjate. ¿Sabés por qué? Está todo estudiado. Estos son cachetes también. Pará, Lautaro. ¿Tienes? ¿Sabés lo que parece aparte? Que estás jodiendo. Bueno, dale, Agus, sacátelo, boludo, dale. No, no me quedan bien. Va a ser que estás jodiendo. No me quedan bien. No me quedan bien. Nunca me quedaron bien. ¿Ventos de leer usaste una vez? Sí, yo estoy operado en los ojos porque me quedan muy mal los anteojos. Muy mal. ¿Qué mostrás, Gaby? No, que nombraste a este. Sí, mostrás a nuestro este. Ve, fijate la forma de la cabeza. No, no, no. Acá, Gaby. Gabriel, la forma de la cabeza, ¿no es la misma? ¿Tenés algo? ¿Viste? Acá, Lucila. Tenés algo. Hablando de tu hijo de Dios, Tevi tiene una historia para contar. A ver, Tevi. A ver, ¿qué dice el hermano de la cabeza? Es el hermano de Juan, ¿eh? Sí. El hermanito de Juan. ¿Por dónde querés que empiece? ¿No arranca la historia? De comienzo, dale. Ah, no, bueno. Mi primer día en Racing, cancha de Banfield. Trabajé en Racing. Tenía que acompañar ahí a los jugadores filmándolos, siguiéndolos. Y mi primer partido, cancha de Banfield, nada, entré un poquito perdido, no sabía para dónde arrancar, no sabía para dónde moverme, si ponerme detrás del arco o detrás de un cartel. No arranca. Y me encontró el seguridad de... Seguridad... De Banfield. El seguridad de Racing, del equipo, del plantel. Sí. No te pongas nervioso, Juan. Como muy perdido, mirando para todos lados. Y con lentes en ese momento, entonces me puso el cedito. A ver. Al mic, al mic. Agáchate, agáchate que no se te ve, no se te ve la cabeza. Andaba así. Me dicen, che, este que está con vos, me decían. Yo estaba en la platea. Sí. En la época de pandemia, no podíamos estar. Todos los curros los hacen juntos, veo. Todos juntos hacemos juntos. Con Castro y con Tevi hacemos todos juntos. Se nota. Y entonces me agarra el seguro y me dice, che, me llama por teléfono. Este que está ahí con anteojos, ¿es tuyo? Sí. ¿Es amigo tuyo? Le digo, no, no, trabaja con nosotros. Ah, porque acá creemos que es cieguito. No, boludo. Vino Pichud y me dijo, ¿qué hace este cieguito acá? Sácalo. ¿Por qué lo sacaban? Porque era ciego. Porque era ciego. No opto para ciego. Con los anteojitos eso, pareció un cieguito. Y le quedó cieguito. Porque no tenía su lento, tenía los de ciego. Claro, los redonditos que le quedan bien a fondo. Quiero decir algo que me dio mucha ternura recién. Me dio mucha ternura. Hola, Hernán, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué te dio ternurita? Me encantó porque Castro Junior. Castro Junior. Sí, no sabés el nombre, todavía hace un mes que elaboramos. Tevi, 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 contaba la historia y Juan le terminaba la frase. Sí. Como el hermano protector que te dice el final de la frase. Me encantó. Me dio mucha ternura. Todo lo que no hace el hermano de Lisca con Lisca, que le quiere robar a la novia. No. Hay hermanos y hermanos. Claro. ¿Dónde está? Ahí está. Un día podemos. ¿Cuántos hermanos que hay en este lugar? Sí, son las famosas. No sabía que se podían traer a los hermanos. Yo no sabía que se podía traer a los hermanos. Yo no sabía que se traer a los hermanos. No, yo también. Al cuburón y al cabezón. No le robé a la novia a nadie. Apareció un hermano de Lisca. ¿Cómo? No le robé a la novia. Ah, bueno, relate con tu hermano, que es la denuncia que él hizo. ¡Ven a la cámara, hijo de puta madre! ¡Ven a la cámara! ¡Vienen toda la época de streamers, de celulares! ¡Es una cámara, boludo! ¡Vienen una cámara! Pará, Lautaro, pará. No, papá, tiene razón, Lautaro. Pará, Lautaro, no sea violenta. No, tiene razón, Lautaro. No, le doce una etiqueta rosa. ¡No! Mirá, Juanelo atrás, se está muriendo. Pará. No, papá, tiene razón. ¡La cámara, boludo! Tiene razón, boludo. ¿Cómo puede ser que sea la cámara? Igual es porque son todos streamers. Hace dos meses que hay una cámara ahí. ¡La cámara, puta! Nosotros crecimos con una cámara que había que ir a revelar el rollo de fotos. Claro. No, tiene razón, tiene razón, Lautaro. Estoy para que un día hagamos diferencias de hermanos, ellos dos, contra ellos dos, un día. Bueno, un día lo hacemos. ¿Tenés hermano o vos tenés una hermana? Yo tengo una hermana mucho más chica. ¿Cuánto más chica? ¿Es menor? No, 19. Recordemos que a él lo hacían medio de padrastro. Claro, a mí pasó lo que le está pasando al hijo mayor de Gaby. Hernán. Bien, bien los papás de él. Pará, que Castro tiene preguntas para hacerte. ¿A qué se dedica tu hermana? Es telemarketer. ¿Telemarketer se dice? Sí, sí, sí. Aunque venden productos por teléfono. No, pero no vende. Bueno, atiende cliente. Ella recibe insultos. Igual que yo, yo recibí insultos. ¿Y cuáles son sus gustos, su vocación? Ella quiere ser criminóloga. Ah, mirá. Porque siempre de chica le interesó. Sí, le gusta toda la sangre, le gustan todas esas cosas turbias. Como vos. Igual esa gente que quiere estudiar criminología y no mató a nadie, raro. No, está bien, porque el que estudia criminología para investigar no es para matar. No, pero tiene razón. Es como el periódico deportivo que es jugar frustrado, el que estudia criminología es asesino frustrado. Puede ser. Casi un liquismo tiré. Si te ponés a pensar, tiré casi un liquismo. No, pero para mí es un gol de Lisca este. Temprano. Sí, sí, sí. Son 13 y 15 y ya metió el primer gol. ¡Opa! ¡Oh, Lisca! ¡Se volvió la puta madre! ¡Vamos, Racio! Porque tiene razón. Si vos estudiás criminología, algo, algo te gusta. Eh. No, te pido. Para, para, para. Es el morbo, pero no sos asesino. Mirá, en el chat pide en el Instagram de la hermana de Hernán. Eh, para. No, no, está comprometido. Un código. Está ocupada, sorry. Pero vos le estás prohibiendo que gane. Que me venga a revisar el muerto, dicen. ¡No! Dicen en el chat. Le doy todo, porque también en el chat ya piden el contador de Hernán y Doni. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! Eso no lo quería leer Juan. Eso no lo quería leer Juan. Hoy es martes. Hoy es martes, faltan. Menos de 24 horas. Pero vos sos consciente que Gaby es como los niños que le decís, el viernes te llevo a McDonald's. Y va a estar hasta el viernes. Sí. Y te lo va a recordar. Mirá, ahí apareció, ahí apareció el contador. ¿Qué le ponemos, una hora de acá mañana? ¿Cómo una? No, una hora, no un día. Un día, un día. 24 horas. Las pastillas, las pastillas. Entiendan. 24 horas. Nunca te vi nervioso el castro en tu vida en la primera vez. Mirá. Eh. ¿Hay algo ya pensado para mañana, Juan? No, no, es que yo no tengo que pensar nada. El material está, hay que venir y presentarlo nada más. Nunca fue tan fácil hacer una sección. Ah, ¿ya está eso? Eh, claro. Ya lo tenés resuelto. ¿Para qué viajo? ¿Puedes llegar? Estuve buscando unos videos. Una menos cinco puede llegar mañana, si ya lo tenés hecho. Te voy a mandar un material, Juan. Sí. Encontré un material, no de Ronnie y Donnie, pero de seres parecidos. ¿Eh? Después, una cosa que... No, no, está bien. Gente que forma parte del universo, Ronnie y Donnie. Yo soy productor de la sección. ¿Le podés sacar los signos de interrogación, Bollino? Mañana hay Ronnie y Donnie, se preguntaba hace un ratito. Sí, mañana hay Ronnie y Donnie. Faltan veintitrés horas, cincuenta y ocho minutos, pero hoy igual tenemos... Hoy tenemos un lindo programa. Sí. Es como la noche... Hoy tenemos un lindo programa. ¿Cómo qué noche, Hernán? No, decía que es un día antes de... Es como la noche buena antes de Ronnie y Donnie, como antes de que llegue la Navidad. Ah, ajá. Claro, como el día anterior sería. Claro. Perfecto. Pero bueno, hoy es martes. Sería como el 30 de diciembre. Explota, explota de manitos el chat. Explota de manitos el chat. Sería como el día antes de tu cumpleaños. Estás muy drogado, me estoy dando cuenta. No, 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 pero te estoy preguntando, porque vos tampoco lo que dijiste fue una brillanteza. ¿Querés que hablemos más despacio hoy? Estás muy pasteado. No, yo no tengo problema, ¿eh? Estamos muy pasteado. Estamos viendo... Podemos hablar como que estamos todos medio... Estamos todos lentos. Siento que están yendo muy rápido. ¿Unibupro o algo? Sí, tengo, ¿querés? Y me gusta a mí, yo sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Después me das. Tengo, tuve que comprar una caja ahora. Yo una por día siempre por las dudas me tomo. ¿Cómo se llevan ustedes con las enfermedades? Son de los que... Pensamos que... Me llevo muy bien. Me llevo muy bien con el cáncer, me llevo bárbaro. Típico de cancerígeno eso. Típico de cancerígeno. Sobre todo mientras lo tenga otro, ¿no? Después cuando te toca a vos decís, bueno, qué cagada. Ustedes no son de los... Yo, por ejemplo, yo tengo fiebre. Sí. Y automáticamente empiezo a googlear síntomas y siento... ¿Tenés fiebre ahora? No, no. Ayer a la noche sí tenía fiebre. Pero, ¿qué hace que se pararon? Te vas a tomar más fiebre. ¿Perdón? Pero dije que no tengo. Y con tal de tocar... Ah, qué perverso. Es necesario tomar la fiebre. Qué degenerado, ¿qué? ¿Toma la fiebre? ¿Es con la lengua? No, no, no. ¿La tomó con la lengua? Sí, me tomó con la lengua. Es un nuevo método. Ni un cura te toca la fiebre con la lengua, boludo. Es innovador totalmente esto. ¿Puedes decir que están tomando nota? Vas a... Ni un cura en el año 62 te toma la fiebre con la lengua. En la parroquia están tomando nota. Pero ponen el termómetro. Che, igual estabas... ¿Perdón? ¿Qué pasó? Buena, ¿cómo anda la gente? Se suspendió el móvil, muchachos. No. ¿Qué pasó? Murió la moto. ¿Se puede hacer una vaquita, algo, para comprarme una moto nueva? Estoy repodrido. Pero si se va en el taxi. Ya ven un remis. ¿Se va en el taxi? No tengo plata. Vengo a buscar plata. Ah, bueno. Pero al aire no, al aire no, Coco. Coco hace todo. Y otro... Y Alen va atrás, ¿viste? No voy a poner un video de la moto que no anda, Alen. No, no. No voy a poner un video de la moto... Dauta, contame qué te dice Alen a lo que yo. Poné el video que te mandé. Es una moto que no anda en la puerta de acá. ¿Sabes que son unos imbéciles? ¿Para qué voy a poner ese video? Porque Alen creen que es una buena idea poner un video de una moto que no anda. Entonces yo les pregunto al chat, ¿quieren ver el video? ¿Quieren ver el video de la moto que no anda? Es muy relativo lo que es una buena y una mala idea. Capaz es una genialidad que la estamos viendo. Con cinco mensajes seguidos. Si queremos ver el video, ponemos el video de la moto que no anda. Pará, pará, pará. Acá ya empezaron. Si queremos video. Esto es en la puerta de acá. Sí. Quiero ver la moto, si empiecen a buscar. Ya tenés cinco o seis mensajes. Ya está. Entonces, video al aire. Yo, pará, para mí, yo estoy con la otra. Para mí es una garcha la idea del video que trajo Alen. Pero si la gente, si los calientes quieren ver el video. Video, video, video. Le damos el video, ¿quieren ver el video? Bueno, a ver la moto a mostrar. Mirá, Alen se ríe de fondo como diciéndose un genio. Se ríe. No arranca esta mierda, boludo. Está muerta la batería, pero muerta. Buena moto, ¿eh? Sí. La cosa. Murió, boludo. ¿Y no le da patada? No tiene patada eso. La concha a tu hermano, vos. No tienes la pierda. Es el video. Muy buen video, ¿eh? Pero qué contenido, che. Pará, ¿puedo decir algo? A mí me gustó el video. Estuvo bien. A mí me transmitió el momento. Es una poronga. ¿Cómo? Es una poronga. Yo quiero decir algo. Tengo miedo que se agrande. Para mí, Alen está pasando un gran momento. Sí, está en un gran momento. Alen, todo lo que toca es oro. Hay que cabeza baja y seguir. Calma. Humildad. Hashtag humildad. Así empezó Yankelevich. Todos le decían, no. Igual. ¿Vos seguís? ¿Qué? Después, cuando se vaya a otro lado, ahí lo vas a odiar. Sí, es verdad, es verdad. Es que ya no tiene más lugares. Es el primero que nos va a traicionar. Porque esto, este grupo. Ah, ya, ese fue el primero. Este grupo es como la vida. En algún momento, todo se termina. Este grupo se va a disolver. Sí, rápido. No, no sé, no sé. Pero se apunta. Se va a disolver laboralmente. Vamos a seguir siendo amigos, pero se va a disolver laboralmente. No, no, no. No hay chance. No hay chance. Pero si vos tenés que decir hoy, Liska, uno de nosotros que nos va a traicionar. Este grupo, alguien nos va a traicionar. Castro. Juan Castro. No, no, voy a ser yo. No, no, yo creo que está entre Alen y Coco. Alen, Alen. Está entre Alen y Coco. Sí. Está entre Alen y Coco. ¿Entre ellos o a nosotros? No, a nosotros. Porque entre ellos seguro ya se traicionaron. No, entre ellos se odian. Sí, se odian. Sí. Son como... Es verdad que se llevan mal, ¿eh? Sí, sí. Se llevan mal de verdad. Bueno. Es que no hay forma. Vos sabés que es una regla esto. En cualquier trabajo, en cualquier rubro. No hay forma de que no haya traición y pelea si vos armás un equipo de dos personas. Porque vos mirás para adelante y ves siempre al mismo y lo ves como un enemigo naturalmente. Pero es que hablas, David. En cambio, si armás un equipo de tres o más personas... Perdón, en una pareja que es un equipo. Vos no ves a las otras personas como una. No, pará. Hay parejas que tienen esa dinámica. No me hagas... No me hagas... No traje un informe sobre eso. Te estoy hablando de trabajo, Agustín. Por favor. Vos decís que los pimpinelas se llevan mal. Y mirá, ya dos hermanos que hacen canciones de que se... Es raro. Porque son hermanos. Es medio... No, es un incesto. No, pero la verdad que si laburás siempre con una persona mano a mano, como Coco y Alain, en la relación no. Porque si vos trabajás con cuatro en la oficina, te peleás con uno, te peleás... Si trabajás siempre con el mismo, es el enemigo. En las agencias creativas se labura en duplas siempre. Siempre tenés que laburar con otro. ¿Vos laburaste en una agencia creativa alguna vez? Sí. Y le tirás una idea y el otro te tiene que devolver algo. Y el otro te tira una idea y vos le tenés que devolver. ¿Cómo? Es como una pareja. Son parejas. Mirá, no sabía esto. ¿Vos laburaste en una agencia creativa? Sí. ¿En serio? En la pareja no pasa nunca eso. La mujer te tira un montón de ideas y vos estás pensando... Uy, la pelea de Mayweather. Bueno, pero vos estás hablando como heterosis que sos. Heterosis, siempre... Sí. No puedo opinar de lo que... Yo no... Che, acá Nahuel González tiene un mensaje para Coco que dice... No tiene patada la titán, pero te pegás una trotadita en tercero y la prendés. No tiene ganas de laburar. Opa, escuchate, Coco. Estoy para hacer móvil empujando la moto. Pero que te empuje a Len, boludo. Sí, pero bueno, estoy para hacer móvil empujando la moto. Pará, necesito a Hernán, necesito a Lisca, a Alem y yo. Alen se llama, no a Alem. Alen. Vas dos meses laburando con él. Ahí está la meada, lo que yo te digo. Bueno, me tiró un pichón, boludo. Pará, ya si tienen que jugársela. Es claro que Coco no lo aguanta más. No, no lo aguanta más. Que si lo empuja desde el segundo móvil que lo está empujando. Olvidate. Me lo llevo a Hernán y a Lisca, ¿puedo? Sí, llévatelos, llévatelos. ¿Sí? ¿Vamos? Llévatelos. Dale. Que nos pregunten si queremos nosotros, ¿no? Está bien, bueno. Usted es un empleado de Fantasía, no pueden. Vos, pará, ¿ustedes quieren o no quieren? No, yo no quiero. No, no vayan. Pará, pará, pará. Soy un cacho de carne. Vamos a una cosa. Que los calientes digan. Ah, dale, ahí va. Acá hacemos todo por lo que diga la democracia calentística. Sos un hijo de puta. Quieren que vayan. Para mí no, para mí es una mala idea. Que vayan acá y Hernán Cuevas a empujar la moto. Chicos, pará, pará, perdón. Van a ir cuatro personas a empujar una moto. Una moto, boludo. Pará. ¿Estamos bien? Para mí es así. Van ellos dos y Alén se queda. Si van ellos dos, Alén se queda. ¿Qué dice el Chan? No, chicos, yo ayer empecé el gimnasio, no voy a ir. Alén le encantó la idea. ¿Qué dice el Chan? Que vayan. Sí, sí, a chuparme. Que vayan. Que vayan. Que vayan, muchachos. Vamos, dale, vamos. Tienen que ir. Tienen que ir. Abrígate, Hernán. Dale, boludo, tienen que ir. Lo pide. No, no voy a ir, boludo. Ahora, ahora. No le podés fallar al Chan. Tengo los brazos, Choporonga. Ayer empecé el gimnasio. Literal. Yo voy a ir. Por eso los guantes. Ayer empecé el gimnasio porque me tiraron una caña de Instagram. Pará, 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 pará. Listo. Pará, 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 pará. Tomá, te la dejo. Pará. Lo único que voy a decir antes de ir a empujar, en los ojitos recién le vi esa maldad, esa maldad que tiene Agustín. ¿Viste? Nunca se la había visto hasta ahora. ¿A mí? ¿Nunca se la habías visto? No, no, no. Pero que eso... Recuperáse la vista hoy, boludo. Nunca se la habías visto. Pero por ahí es la... Es el tipo más malo que parece. No, es malísimo. Por ahí es la palita malísima. Pero además, tipo... Boludo. Descartaste de las pastillas, boludo. Pero eso son las pastillas. Juan Castro trabaja en UNICEF al lado de Fantasía. Pará, pará. Eso no. Y la voy a tirar. La voy a tirar. ¿La puedo tirar? ¿Es lo que vos me consultaste a mí? Ayer me hizo una... ¿Qué está pasando? ¿Qué están deliberando? ¿Qué es eso? ¿Va a contar alguna cosa de degenerado? ¡Hace lo que quiera! Yo no tengo nada que ver. ¿Qué vas a contar? Yo no tengo nada que ver. Ayer Hernán recibió una propuesta por Instagram. Sí, dijo una caña. Me tiraron una caña. Pero pará. Recibió. Sí. Y me preguntó a mí. Sí. ¿Me pregunté él? Realmente se debe pensar de que como vos sos tan malo como jefe, le pregunto a un compañero mío a ver si... ¿Viste? Y le digo, yo no sé. Fijate, manejate vos. Bueno. ¿Lo querés hacer ahora o después de empujar la moto? No, no voy a empujar la moto. Se tiene un buzo de moto, Hernán, aparte. Pará, no entiendo de verdad. Acá nosotros nos debemos a los calientes. Tengo frío, boludo. No quiero salir. Mirá Liska como se comprometió. Dijo, sí, me tengo que ir y voy. Pará, aparte tampoco te estamos mandando a otra cosa que... Elegí. O cuento la historia o me voy a empujar la moto. ¿Te vas a empujar la moto? Listo. Me voy a empujar la moto. Porque aparte la historia... La historia la puedo contar yo porque me contaste. Sí. Pero la gente habló, no somos nosotros. No, no, listo, me voy a empujar la moto. Se va a empujar la moto. Se va a empujar la moto. Se queda Alen con nosotros. Mirá, 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 Alen. Se queda Alen, se queda Alen con nosotros. Entrá, Alen, entrá. Pero cómo si Alen tiene que grabarlo, si no, ¿quién lo graba? Pero no va a ser un móvil esto, va a ser grabado. Alen tiene que grabar. Ah, vayan, vayan, vayan. Claro. Chau. Estaba de relucionado, que se iba a sentar. Se quiere matar Alen, se quería sentar. Anda, 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 anda. Anda, 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 que está fresco afuera. No, no, se va con el mate a empujar una moto. ¿Vos sos consciente lo que sucede acá? Sí. Finalmente lo logramos. Sí, era lo que queríamos, ¿no, Gaby? Es otra cosa. Estaría que resucite Sofovich y Tristán y se sienten del otro lado. Gaby, anda vos allá. Sí, venía acá. No, no, no. Sabés que yo tengo un tema de... Tu espacio es ese. Sí, yo ya ocupé acá, ¿ves que tengo todo? Tengo la remera de Ronnie Donnie. Sí, mirá. Tengo el termo. No me puedo mover de acá ahora. Originalmente era esto. La idea original, inicial, sí. Lo que pasa es que, bueno, después podía faltar alguno. Esto con algún... Vale, no importa. Ya está. Había alguno más que... Igual, puedo ser sincero, me siento vacío sin ellos. Y sí. Me siento vacío sin ellos. Sí, 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 falta. O sea, por ahí podemos empezar. ¿Cómo hacen programas sin liquismo? ¿Sin Hernán? Yo tengo quien tirá un... Sí, pero no es lo mío, no es lo mío. No, pero puede... No es lo mío. Sin el beboteo. Me quedé... Acá dice Paulista Iglesias, Agustín Falopita. Es mi nuevo... Por la medicación que estás tomando. Sí, claro. Fantasía vieja hijo de puta, te le cortás la sala salendo. Pero si justamente yo quería que... En el chat está hablando que el promedio de edad se nos fue a la mierda mal. Sí, es otra cosa. Sí. ¿Podemos hablar cosas de viejos? Mirá cómo te lo vas. Como cuando vos de repente planteás... Mirá cómo te lo vas. Te quedan mal. Te quedan mal. No, ya el promedio de edad estamos para un programa en Radio Mitre. ¿Por qué este gobierno? Este gobierno. Es una vergüenza, fantasía. Es una vergüenza. Hablando... Ya que se fueron los chicos, podemos hablar de cosas de grandes. Sí, ¿de qué querés hablar? Ustedes saben que... Vas a contar lo del problema, lo de la pastilla que me dijiste? No. No, 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 no. No, pará. Eso antes de meterme con el problema de grandes. Con las enfermedades yo arranqué preguntándoles cómo se sienten ustedes. Entonces, no son... Yo, por ejemplo, todo el tiempo pienso que cualquier cosa que me pasa me va a morir. Tipo con Dríaco. Sí. ¿Ustedes no tienen ese problema? No, no, la verdad. Vos tenés pie de alta y no tenés ese... Yo tuve un incidente, un susto enorme, pero no sé si se puede contar por la hora. Sí, a ver. Se puede, bueno. Este programa se ve muchas veces. Solo quería que me digas que se puede... Este programa se puede ver a las 11 de la noche, si querés. Un día voy al baño a hacer lo segundo. Sí. ¿Por qué lo segundo, lo segundo? Agarcar, agarcar. Por eso, por eso. ¿Por qué no es lo primero? Yo quise ser ameno, puede haber gente almorzando. No es tardar, no es tardar. Puedes decirlo, que se te cante la bola, David. ¿También es un horario o vas siempre, o vas a cualquier... El cuerpo es un reloj. Yo soy medio relojito. Sí, el cuerpo es un reloj. Permiso de hacer. Mañana. Sí, sobre todo si trabajás mucho fuera de tu casa... Mañana. El cuerpo... Ya salís limpito. ¿Sabés cuánto tardas? Pagan otro baño, no seas boludo. No, pero tardás en acomodar la máquina dos días. El cuerpo es un reloj. Y en dos días lo acomodaste. Ya tiene tus horarios. Es verdad esto, ¿eh? Vos por ahí venías con una rutina. Son dos días, lo que tardás. Sí, es cierto lo que dice. Pero yo estaba en mi casa. Sí. Esto fue hace un año y medio. Voy a agarcar. No sé por qué... No sé por qué se me dio por mirar, ¿viste? Que cada tanto así... Voy a ver cómo anda la cosa. Cómo anda el motor. Se mira siempre igual, ¿eh? Y yo miro... No miro siempre, pero de vez en cuando miro para controlar. Miro. Todo sangre. ¡No! ¡Todo sangre! ¡No! ¡Todo! Yo dije, listo, ya está. No hay chance que no sea peligroso eso. No, te morís. Todo sangre. Dije... Yo ya digo, bueno, pido un turno médico y empiezo a saludar a toda la gente que conozco que quiero y ya empiezo a despedirme. Sin mirar. Porque esto, claramente... ¿No te habías dado cuenta? ¿No sentiste nada? No, no. Sin mirar, no. No hubo ardor, nada. Nada. Nada, pero cuando miré... Se acolita tan acostumbrada. Cuando miré... Todo sangre. Entonces, listo. Dije, chau, me meto en Google y me salé lo peor. Me salé a la... Me toco un huevo, la papa, ¿no? Claro. La papa. Igual, cualquier cosa que vos buscás en... Siempre es la papa. Siempre. Siempre. Y dije, bueno, listo. Cualquier síntoma que vos tengas es el... Porque como no puede ser. O sea, es el akinator, pero al revés. Siempre da lo mismo. Por eso no hay que buscar. No, entonces yo agarré y dije, bueno, necesito unas... Necesito 15... ¿Viste? Me decía, necesito una segunda opinión de otro médico. Y dije, necesito 20 búsquedas más de Google. Pensé que ir al baño de vuelta. No, no. 19 búsquedas. La enfermedad de la C. Hasta que llego a una búsqueda que dice, ojo, me pongo a leer y me dice, puede ser cáncer. No lo digo porque es tabú. No se dice. No se dice cáncer, chico. No, no se dice nunca. Dice, pero... Che, boludo, no es jodido. Porque aparte tenés muchas chances. O sea, todos tenés muchas chances. Es que hay muchísima gente que se muere de cáncer. Sí, por eso. En este grupo humano, uno se va a morir de cáncer. ¿Te das cuenta de lo que necesitamos jóvenes, no? Están hablando de caca, sangre y cáncer. No, pero si puede ser. ¿No? ¿Te das cuenta? Necesitamos gente joven. Está en la baraja, chicos. Es como... Para. Si tenés que apuntar. El dos de copa, como dirías. A mí no me jode tanto porque dicen que adelgazás mucho y yo me gustaría irme. Me adelgazás demasiado. Me gustaría irme con... Ya. Me das muchas fotos. Aprovechá cuando estás flaco, tirás muchas fotos. ¿Sabés lo que es comprar un...? No, talle M quiero. Me muero. Me pasas y me muero. Si tenés que jugar ya, ¿quién? No, no. ¿De vosotros? Sí. Hay uno que ya está pelado. El toco de huevo. El pelo, ¿no? No, vos zafás, vos zafás. Ah, aquel tampoco. Aquel tampoco. Pero que no sea con deseo. Para mí está del otro lado, no el este. Para mí es muy de los humoristas. ¡No, Mami, no! Me toco huevo, boludo. Polémica en el bar, un por otro lado, tres viejos faloperos. Pero pará que te cuento cómo termina, porque al final terminó bien. A ver. Entonces, en un momento, después de ver... Me leí 20 páginas de páginas médicas, todo. Llego a una que dice, puede ser cáncer. Pero ojo que a veces también si usted ingiere alimentos como la remolacha... Y me acordé que el día anterior había comido una ensalada con remolacha. Y era el color de la remolacha, no era sangre. Ah, no era sangre. Era de la remolacha, boludo. Pero yo cuando lo vi pensé que me moría. Vos sabés lo que fue cuando lo vi. No me pasó haciendo número dos, como dice Gaby. Pero sí haciendo número uno y te pegás un susto. O te olvidás que comiste remolacha. ¿Cuál es la enseñanza? No coman verduras, chicos. Verduras no. Eso no pasa. Sí, yo no como remolacha. No comes verduras. Vos comes papas fritas McDonald's. ¿Cómo que hagas? Perfecto. Yo como bastante seguido remolacha y siempre me olvido. ¿Entendés? Cada vez que me hagas... Claro, vas al otro día, ponle. Comiste el día anterior. Vas al otro día y... Pero siempre que comes remolacha... Siempre, sí. Hay que anotar. Cuando coman remolacha, anoten. Pónganse un papel en el baño. ¿Vos sos consciente? ¿Nunca comiste remolacha? Muy chiquito. Dejá de grande no comí. Vos ya sabés cómo como yo, Juan. Agus, ¿vos te das cuenta? Yo no como cosas... Lo de viejo, que es la charla, escuchá. Cagar. Cáncer. Que no caga la gente joven. Pero pará, pará, pará. La charla. Anotarse cuando comes verdura. O sea, ya no te acordás qué comiste. No, pero todos los días tenés que comer verdura. No, pero verdura... Espinaca es verdura. Ah, es que sonoro, ¿qué son? Por mi yo, vigilante. Es lechuga. Es verdura. Y bueno, por eso, no, eso sí, no, tío. Sí, sí, no como remolacha nomás. Seguramente la lechuga en la hamburguesa la metés. Sí, sí, sí. Un sanguchito por ahí. ¿Vas a te claves una ensalada con un bife? Sí, sí, sí. Si estás, sí. Si estás, la comés. Pero no, por motus propio no. Broccoli tenés que comer. No, lo odio. No, broccoli es bueno, es rico. Lo odio. Es rico y hace bien. Primero que no es rico. Sí, es rico. Igual el broccoli, después estás tres días tirándote pedos. Sí, es un bajo. Y ya el olor cuando se cocina el broccoli es una buceabundo. Es otra cosa. Es horrible. Pero hay que comer como comíamos cuando éramos chicos. ¿A vos te pasó algo cuando eras chico? ¿Cuando comías? Que comías hamburguesas, que comías papapita. No, no, no. Yo tenía demasiada suerte cuando. Es bueno, y a nadie le pasó nunca nada. Yo tengo un amigo que tiene esa teoría. ¿Cuál? Me gusta que cada tanto aparezca la silla o así. Que hay que hacer, mi amigo dice que hay que hacer, mi amigo ya tiene 50 años. Él dice, hay que hacer hasta el último día de tu vida todo lo que hiciste hasta los 25. Entonces mi amigo come pancho, pati, asado, escabia, fuma, toma, todo hace. Todo lo que hizo hasta los 25 lo sigue haciendo. Se va a morir pronto, en cualquier momento se va a morir. Pero se va a morir feliz. Pero se va a morir en la suya, en su ley. Tipo papapapita todos los días, pancho todos los días. ¿Por qué estás hablando de mí, Gaby? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás haciendo eso? Ya te quise nombrar hoy. Bueno, estamos esperando la noticia desde la puerta. ¿Querés los números de la quinela que salieron también? No, 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 con eso estamos, con eso estamos. Estamos para empezar a grabar audio, tipo, ¿por qué este gobierno? Yo te quiero decir, fantasía, ustedes no lo dice nadie. El móvil con la fecha de cobro de los jubilados. Porque Boca, en Boca Almirón, es un sinvergüenza. Cuando dirigía a Natalio Pesia. Vos te reís, pero bien nos vendría un señor mayor en esta mesa ahora para hablar de un tema, creo, crucial para el futuro de nuestro país. Que tiene que ver con la expedición de funcionarios que viajaron hacia Washington para tratar de hacer la última negociación con el FMI. ¿Está pasando en serio esto? Sí, mirá, ahí tenés. No te entusiasma el título, mirá. Misión a Washington. Comenzará hoy la negociación final con el FMI para cerrar un acuerdo esta semana. Estas son las noticias que nosotros, ¿cuántas veces vemos esta noticia por trimestre? Seis veces. ¿Cuántas veces fuimos ya a negociar con el FMI? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Lo que pasa es que ahí, negociación final. ¿No te da un poco de esperanza? Negociación final. Es como ese refuerzo del mercado de pase que siempre te lo nombran. Por ejemplo, en la época era Pisculichi. Cada seis meses iba a venir, nunca vino, ¿viste? No, el pelado, el chileno, ¿cómo se llamaba? Pero suazo fue menos, chupete suazo. Pero viste, es como el FMI. Ahora sigue, es esta. El FMI, ya está, lo arreglamos. Y no. Pero no sienten que... Es cabaña boca. Cabaña boca, claro. ¿No sienten que hay que cambiar un poco la estrategia? Y sí. Como país, digo, ¿eh? Y esto sin grieta, por favor. La estrategia para ir a negociar. Unamos todos como país. Como que, ya, nada nos va a sorprender de lo que hacemos con el FMI. ¿Qué podemos como país...? No, ya lo hemos intentado todo, me parece. Por eso digo que no hay... Porque nosotros vamos a hablarles de plata. Y acá no hay plata. Y ya saben allá que no hay plata. Entonces te dicen, vos me venís a hablar. Ofrecí otra cosa, una permuta. ¿Qué podemos ofrecer nosotros, como argentinos, a los Estados Unidos? Para quedar más o menos. Vayamos a lo más simple. Tenemos un montón de provincias. No sé si todas son necesarias. Es terrible lo que estás planteando. No, no es tan terrible. No, no, no. Es tan terrible. Hay provincias, con todo el respeto, te digo. Hay provincias que, qué sé yo, toma... Ahora vos imagínate que si vos no la querés, ¿por qué la va a querer el tipo en Washington? Quiero que en el chat la gente diga, ¿qué provincia podríamos entregar? Yo hago una pregunta. A cambio de la deuda. Yo estoy seguro si vos haces... No, pará, una provincia es buena oferta. Si vos haces una encuesta país, el país expulsa a Buenos Aires. El país le entrega a Buenos Aires a Estados Unidos. No, Buenos Aires. Para mí, ustedes porteños, porque vos Castro sos... Yo no soy porteño. No, de Mar del Plata no eres porteño. No, 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 pero Castro no es de Mar del Plata. Castro es nació de Mar del Plata. Vivo en Buenos Aires. Pero es como los peores. Es porteño. Aparte es el más porteño de acá. Por eso, por eso. Es canchero. Llega tarde. Con un café, viste, esos de cafetería en la mano. Lentes oscuros. Porteño. Maquiato, dice. Maquiato. Porteño. Soy porteño porque soy del puerto de Mar del Plata. Habla mal de los negros. Dice, los negros son una mierda en este país. Es porteño. Es lo primero que hay que erradicar. Por eso, por eso. Pero para mí, si se le dan cuenta, a nivel país, te saca por los negros. Me dijeron algo que me dio mucha bronca. Perdón, no tengo un carajo de ver. Estoy harto de ir a tomar un café. Y cuando me digo, ¿me traes un café con leche? Un latte, me dice. ¿Qué latte? Me quedo así mirándome diciendo, la concha de tu madre. No, 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 los desconfigurás. Te pedí un café con leche. Los desconfigurás, no saben, no saben. Pero sos muy viejo, Gaby. El latte, el maquiato, el rucato. Pero me ayornate un poco, Gaby. No, no, me ayorno nada. Traeme un cortado. Está todo el país diciendo el latte, como le decís. Gaby, es una batalla perdida. Dale, boludo. Es lo mismo que acá en Buenos Aires. Toda la gente del país viene y pide medialuna salada y dulce. Y acá se quedan así, ¿cómo dulce, salada? Dicen manteca y grasa. Claro, manteca y grasa. No, no, eso solamente existe en Buenos Aires. Es como el maquiato y el... Y bueno, vayan a pedir la medialuna en otro lugar. ¿Vos pedís medialuna dulce o salada? Sí, en todo el país. Salvo en Buenos Aires. Pero no se pierde. Manteca o grasa se pierde. No, eso, bueno, pero es lo mismo que maquiato. No, pero las de grasa pueden ser dulces también, perdón. ¿Eh? Las de grasa pueden ser dulces. No, no, vos podés pedir dulce o salada. No, no, no. No existe. Dulce o salada, en todo el país es así. Pero el país... No, pero acá no. No, acá no. Escuchame, no quiero que se pelen. Por eso vos te tenés que adaptar al lugar donde estás viviendo. No quiero que se pelen, porque me llama Lautaro. ¿Están hablando de café? Sí. Bueno, vamos al móvil. Cuando Alén saque la mano. Esos tarados se tienen que ir de ahí ya. ¿A dónde están? ¿Dónde están? Venimos allá. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ahí? ¿Se escucha ahí? ¿No se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Ahora, yo quiero que miren esto igual, ¿eh? Ahora. Ahora. ¿Sale acá, Hernán? Ah, dale. ¿Qué es esto? Bueno, lo bueno es que si esto sale bien, hay dos que se quedan sin laburo. Eso es lo importante. Vamos a sorteo. Perfecto. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Ustedes no salieron porque son grandes. Son gente de riesgo. Está muy mal puesta la cámara ahí. Sí. Muy mal puesta. ¿No se escucha en el canal? Sí. Se escucha todo. Bueno. Se escucha algo. También las peras. Muy bien las peras, no las caras. Ajá. Bueno, Coco y Alén se tienen que ir, ¿saben, no? Tienen que hacer un móvil hoy. No. Vamos a ir. Sí. Después cuando termina el programa, ¿vienen para acá? No. Yo entiendo el chiste. Este programa es saca técnico. Este programa puede terminar con consecuencias fuertes. Entiendo el chiste, entiendo la gracia. Sí. Creo que Alén es responsable. Alén lo entiendo. Alén termina siendo el más inteligente de todos. No se entiende. Porque Alén armó todo esto para estar sin trabajo a los compañeros. Es inteligente la estrategia. Por eso. Es inteligente. Bueno. Daría tiburón. Marra, Cristian U. Sí. ¿Qué piensan hacer? ¿Se van a quedar ahí tomando algo? No, nos acabamos de ir. Ya está, muchachos. Cuatro flat whites y creo que una medialula. ¿Qué mierda es un flat white? No, yo era medialula, Rafael. No, la obra sin leche. Flat white es el café con leche, Gaby. ¿En serio? Estoy para esa. Estoy para esa. Bueno, perfecto. Muchachos, nosotros lo hacemos desde acá hoy el móvil. Ok. ¿Quieres que hablemos sobre algo en especial? Bueno. Estamos haciendo medial. Le aguardo. Ah, encima de canje. A ver. ¿Sabes lo que pasó con el FMI, no? ¿Qué pasó? Oh, que te crezca. ¿Qué pasó? Que no, igual fuera de joda. Está saliendo muy bien el programa, eh. Lo estamos viendo. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Perfecto. Listo. Volvemos. Dale, volvemos a nosotros. Perfecto. Hagan lo que quieran. Esto puede tener consecuencias. Es un programa que puede tener consecuencias. No, no. Sí, sí, ya está. Demasiado. Vamos dos meses ya. No, no, hermano. ¿Eh? Mucho boludeo, basta. No, no. Se acabó. ¿Cuánto más vamos a traer? Yo creo que estamos para sentar a... ¿A quién podemos traer? Tiene que ser gente grande. ¿Acá? Tipo, si tienes uno grande, si un Julio Bazán. Luis Ventura me gustaría. Luis Ventura. Luis Ventura me gustaría. Creo que sería un... Un bilota. Estoy pensando. Traerlo a Real también, si querés. No, no, no. ¿Por qué? Luis Ventura. No, porque si va a ser Real y Ventura juntos. ¿Qué? Es un peligro. Yo creo que podemos... No, si son amigos. Son amigos y se desamigan cuando... Bueno, que nos digan los calientes a quién quieren traer. Mientras que nos digan qué provincias, ¿cómo es la propuesta de Castro? Yo creo que... Pará, pará. Es una propuesta seria, no es para que se la tomen en broma. Sí. Estamos hablando de la deuda con el FMI. O sea, a partir de ese momento, Argentina empieza... Sería la refundación país. Empieza a crecer y el día de mañana, cuando nos armemos bien, empecemos a tener las arcas llenas, podemos hacer una oferta para recuperar esa provincia que entreguemos. Pero bueno, eso ya pensando a futuro. Por el momento, estamos en deuda, nosotros tenemos que entregar algo, algo importante, no una boludea. Sería como el viejo sacrificio que hacían los... Es sacrificio. Algunos pueblos. Escuchame, reventar las joyas de la abuela. O sea, en algún momento, todas las familias pasan por alguna situación buena. Entonces tenemos que dar alguna con alguna belleza natural. Claro, tenés que dar algo que te duela. Las cataratas, por ejemplo. Y, pero encima agua ahora. ¿Por qué no le damos lo que los tipos buscan cuando viene acá? Pero pará, ¿vos estás dispuesto a entregar las cataratas, por ejemplo? No, no. Pero no puedes entregar las cataratas. Pará, pará, pará. Mi plan, pará. Esto no se ve. ¿En Misiones? No, en Estados Unidos. En FMI no estaba viendo esto, ¿no? Sí, por ahí llega. Bueno, escúchame. Está Georgieva. No, no, entreguemos algo que ellos crean que es muy importante para nosotros, pero que en realidad... ¿Cómo qué? Formosa. No. Una provincia, algo. Formosa hermosa. ¿Algo, eh? El eslogan es Formosa hermosa. Formosa? Ah, mirá, Formosa se le ocurrió a Agustín. Dice Formosa. No. Están locos. No, una provincia que... ¿Cómo? ¿Cómo cuál? ¿Es injusto o qué? ¿Catamarca? No. Pero acá también. Loco. Una provincia que... ¿Viste que...? ¿Pero cómo vas a entregar una provincia? No, todo bien. También son hermanos nuestros. ¿Sabes las cosas lindas que hay en Catamarca? Sí, sí. Te va a hacer una injusticia que nos hagas un triangular con Chaco. Eso, eso, eso. Vos vas al FMI y decís... No sabés las cosas lindas que hay en Catamarca. No, no. Y la vendés así. La vendés así. Perdón, ¿tu idea cuál es? Es injusto que no hagamos un triangular y metamos a Chaco. Y bueno, ¿qué vas? ¿Por qué Formosa y Catamarca? Apare que yo me la veo venir y van a entregar el conurbano ustedes, hijo de puta. O un cuadrangular con Santiago también. Igual, igual para. Che, banca la gente en el chat, ¿eh? ¿Te está gustando? Está bancando. Me parece muy fuerte. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. Dicen otras provincias. Santiago del Estero. Hay uno que dijo Uruguay ahí, ¿no? No, no, no. Tiene que ser algo que nosotros podemos dar. Catamarca es lindo. Formosa y Chaco. No me gusta esto que están haciendo. Porque, insisto, si vos haces esta encuesta en el país, el interior, todas las provincias te entregan así con un moño a Buenos Aires. A lo que ustedes creen que es intocable. A su ciudad. Escuchame. Y creo que es no la provincia, es la ciudad de Buenos Aires. No, no, a Buenos Aires. Así a Estados Unidos, pum, con un moño. No, no, a Buenos Aires. Con todos ustedes los porteños adentro. La necesitamos vos, los porteños. Yo no soy porteño. Yo soy porteño. Escuchame. ¿Por qué no le damos a estos tipos, cualquiera de estos, vienen acá? Cuando viene una misión de afuera, no importa, son del Fondo Monetario o viene Bill Clinton, cualquiera. ¿Qué es lo que buscan estos tipos? Hay dos cosas que vienen a buscar argentinos. Para mí, fiesta. Carne y fiesta. Los tipos buscan comer un buen bife de chorizo, un ojo de bife, un asadito. Para ellos, con dos monedas. Y lo otro que buscan, sexo. Entonces, démosle carne y sexo. ¿Y cómo haces? Que vengan y les hacemos tours. Se vuelven locos. ¿Entendés? Pero lo estás proponiendo una práctica. No, de verdad. Ellos cuando vienen quieren comer carne, tomar vino, ver espectáculo de tango. Y garchar. Y garchar. ¿Y qué hacemos? Armamos una gira. Le haces una gira. Todo. Los traes acá y les... Vamos a comer, vamos a comer asado. Carne y sexo. Vamos a tomar palopas. Vamos a tomar palopas. No te quiero decepcionar, pero eso ya se hace hace muchos años. Claro. Cuando viene lo del FMI, se lo lleva. ¿Cómo? Hay equipos que ganaron las Libertadores en los 70. En los 70. ¿Cómo te pensás que ganaban? Yo lo que siento es que... Ni al árbitro. Carne y sexo. Carne y sexo y chau adentro. Yo siento, es un lindo nombre para una serie, carne y sexo. Porque para tu vida, ¿para qué trabajas? ¿Cómo? Para carne y sexo. Trabajas para eso. O trabajas para pagar los impuestos. Para comprarte un flat white. Trabajas para eso. No, pero pará. Yo les digo algo. Esto es algo que se hace habitualmente como te marca Castro. Para mí con eso no los convences. Hay que hacer lo mejor. La pampa. ¿Cómo? Hay que hacer lo mejor. No lo estamos haciendo bien. La pampa. ¿Cómo la pampa? La pampa. Ya tenemos campeón del mundo. Para los extranjeros. No, tenemos campeón del mundo de la pampa. Pero los extranjeros tienen la idea de que la pampa es la argentina. Porque ellos escucharon. No, la pampa, los gauchos. La pampita es hermosa. Pero si vamos a lo real, la pampa, medio que está de paso ahí. Tiene que ser todo junto. La pampita es hermosa. Primero, no, pampita. La pampa, la pampa. No, no, no. Agustín, llega un video que yo me quiero matar del video que me acaban de mandar. Si es de afuera, no lo mostres. Sí, pero vos sabés que lo espero todo, que a vos te va a gustar. Yo creo que estamos en condición. Mirá. ¿Querés ver el video? Sí, sí. Oficial Salazar, un gusto. Esto es para Fantasía, porque lo pidió. Un mate, por favor. Gracias. Bien, bien, ahí. Con la gente, como le gusta Fantasía, amigo de la policía. Esto es para Fantasía. Me gusta, el programa de la policía. Lautaro está, pero... Este es el programa de la policía. Te digo, entre los cuatro hasta ahora no pueden hacer nada en el móvil. Son cuatro personas y no pudieron hacer nada, hasta ahora nada. Le dieron mate a un tipo que está parado ahí como un granadero más salpeo, está todos los días ahí. ¿Me lo sabés que me los imagino? Castro, la bura más que se cana. Me los imagino los cuatro. Te está cuidando, Lautaro. ¿Qué de qué? Te está cuidando. Te está cuidando el señor. ¿Sí? ¿De qué? ¿Por qué no me viene a decir que estoy pasado con los triglicélidos? Ah, me está cuidando, boludo. ¿De qué me está cuidando? ¿Por qué no me dice? Che, boludo, sacale un poquito la grasa al bife. No me lo dice. Larga el pucho a la mañana. ¿Cómo vas a desayunar dos Philip Morris? ¿Por qué no dirías todo eso? Un arma. A estos cuatro diciendo, vamos a grabar, le das un mate, es muy buena idea. Es lo único que hicieron hasta ahora, hace una hora hasta ahora fuera. Es muy pobre lo que está haciendo. Programa Sacatecnico, yo te lo he dicho. Esto, con esto sacamos conclusiones. ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que está faltando? Lo que yo te digo es que los tipos vienen, van a comer el bife de chorizo, van a agarchar. Démosle la experiencia todos juntos. A ver, ¿por qué te quedaste con eso? Que el tipo pueda estar en la mesa, tenga la merca, el bife de chorizo y le estén tirando la goma, todos juntos. Porque de esa manera el tipo va a decir, cuando el tipo vuelva a Washington va a decir, no sabés lo que me pasó en Buenos Aires, ¿qué? No, comí fe, chorizo y fichar chan. Sí, yo también. No, 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 todo juntos, no es una locura. El tipo te va a decir, adentro de una pileta de Fernández la bombonera. ¿Viste que de repente lo llevan a la cancha de boca? Yo creo que necesitamos más sacrificio, como país. Porque eso que vos planteás, me parece que es una muy buena idea. Igual el trabajo silencio, ¿viste cuando se dice el trabajo sin pelota que hace algunos? ¿Qué hace Hernán de que limita a que Gaby, por ejemplo, diga eso? Hace falta, ¿viste? Claro, a veces necesitamos sacar a Hernán dos horitas para que Gabriel se pueda sentir. Para eso que acabo de decir, es totalmente deconstruido. Sí, totalmente sí. El que hizo eso, de verdad, fue Walt Disney cuando vino a la Argentina, en la década del 40. ¿Cómo sabes, Juan? Walt Disney vino a buscar la experiencia sudamericana para componer a alguno de sus personajes. Y estuvo en Chile, estuvo en Brasil, estuvo en Perú, en Uruguay y en Argentina. Y en Argentina fue a La Pampa. Ah, hizo un trillín con el tío Gaucho, ¿no? Claro, pero había espectáculos de tango, ponele, y él estaba vestido de gaucho, o sea, nada que ver. Y hay una foto, muy conocida de él, donde estaba comiendo un cacho de carne y con el mate en la mano. O sea, todos juntos estaba haciendo. Mate, carne, eso, y eso no sabemos porque parece que tuvo, no. Vino a buscar pibis. No, no, pará, pará. Dicen que tuvo una historia. ¿Vos buscan Gabriel? Eh, ¿a qué vino a ser, Walt Disney? Acá, dale. En la década del 40 no venía nadie acá. Aparte, en la década del 40 me parece que no estaba tan prohibido. Pero, pará, hay un mito, porque él conoció a… No, sí, sí, sí. No, digo, el público… No, no, no. No, no estaba prohibido, era semi-tabú. Eso. No, pero pará. ¿Ella y Mamón va a tener un parque de diversiones? No, no llega, no llega. Capaz que, ¿no? No, no llega, no llega. No, no, no. Pará, perdón. Argentina es repoco. Perón tenía un amante de 14 años. No, bueno, ya voy a buscar a Liska y Hernán, porque estamos… Perdón, hay bibliografía. Sí, estamos polémicas en el barrio. Y bueno, ahí sí, hablamos de Walt Disney. Podemos volver a las provincias, volvemos a las provincias. Che, yo pongo la plata que le deben al fondo si me entregan a Castro. ¡Epa! Castro, ya está, listo. Bueno, para mí necesitamos más esos sacrificios. Me gustaría ver, ¿eh? ¿Qué? La plata, a ver si está. A ver si está la plata, porque yo tampoco me voy a entregar. Yo no me voy a entregar porque después… ¡Ay, no! ¿Sabés qué? Eran pesos al final lo que yo tenía. Vos sos un buscón. No, no, no. Si te lo piden en inglés, capaz que ahí están otra cosa. Pero no sienten que necesitamos de todos. Como país, digo. O sea, los que hoy tienen mucho. Sé que es un discurso que por ahí no es bueno en esta época, pero un sacrificio de todos. Podés decir que, por ejemplo, los campeones del mundo podrían, tipo, vender recuerdos de eso en eBay, recaudar en eBay. Sí, aguantaba ocho años. No, pero ahora, 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 ahora. Pero hagan ahora, ahora. Tienen un poco tirados. Hay un campeón del mundo de Brasil, Cayu, que se la tomó la medalla. ¿Serio? Sí. ¿Cómo se la tomó? Y la vendió para tomar. La vendió a comprar falopa. Ah, se la tomó, está bien. No, pensé que ibas a decir otra cosa. Literalmente se la tomó. Te iba a decir una cosa, lo recontrabanco. No sería la pena. Porque saliste campeón del mundo y encima ser campeón del mundo te hizo historia de joda. Para mí es doble esa. Pero campeón del mundo podrían vender algo. Porque para mí, ¿sabes lo que hubiese el problema? El tema es juntar guita, ¿eh? Vos estás pensando. Hay que juntar plata acá. Pero vos estás pensando en plata. Y acá plata no hay. Tenemos que ofrecer cosas. ¿Y qué haces? Cosas. ¿Qué ofreces? Bueno, no sé, OnlyFans. No podemos hacer un selección de OnlyFans, por ejemplo. O sea, argentinos que se abran una cuenta en OnlyFans. pero solamente para recaudar ahí. De pies, lo que sea. Cristian Sancho puede abrir un OnlyFans. No, para mí hay que jugar más fuerte. Que el presidente de la nación tenga un OnlyFans. Y que se lo ofrezca al FMI. ¿Entendés? Estamos a nada. Este es mi OnlyFans. Pero te pregunto, vos, vos usuario de OnlyFans. Pará, si gana una Tolosa, para mí, Tolosa Paz, y de eso estamos más. Tenemos más chance. Estás re caliente con Tolosa Paz. No, pero pará. Tiene muy buenas propuestas. Pero yo te pregunto, están, está Alberto Fernández. Está re caliente con Tolosa Paz. Pará. Sí. Esta Patricia Bullrich y Maza. ¿Y te ofrecen? Pato con un fierro. Pato con... Pero vos, usuario de OnlyFans, ¿vos pagás por ese contenido? ¿Vos pagás? ¿O preferís que sea alguien famoso de Argentina? Patricia debe tener una app en vez de cafecito que se ve viñito. Entonces, le compras tres copitas. ¿Yo puedo en OnlyFans decirle, pedirle cada cosas? A mí me gustaría, por ejemplo, que Pato Bullrich se tire vino desnuda. Vino en los pechos. O sea, pará, vos. Pero ahí le pongo un billete. Pero pensemos que esto en realidad lo que estamos planteando es el... Esto va al FMI. O sea, vos serías... ¿Cómo es? Georgieva. Georgieva. Y vos le harías el pedido. El lesbiana, Georgieva. Bueno, no importa. Igual esto es todo cis. Porque no le interesaría. Acá en el chat están diciendo, ¿cómo se nota que es un programa sin Hernán? Aprovechemos, aprovechemos. ¿Qué hubiera hecho Hernán? La cara de Hernán cuando ve a Gaby este gesto hizo Gaby. Yo le pediría... Y Hernán, automáticamente estás así. Pará, perdón. ¿Qué tiene de malo si es un servicio que ella... Es la lluvia morada vendría a ser. La lluvia morada, claro. Quiero decirle que estamos haciendo un programón, ¿eh? Tengo una gana de tener un escarbar... MLENDER y recordá que con el código FANTASÍA tenés 15% de descuento en tecito BIC. Pará, les quiero decir esto es en serio, es una apreciación personal, no sé si ustedes están viendo lo mismo, para mí estamos haciendo lo mejor en 15 minutos del aire. esto de los audios que manden en tono AM, porque viste que en AM el oyente está indignado con cosas que vos decís, ¿por qué boca no puede ser que al mirón no les hace levantar las medias a los jugadores? Ese tono me gustaría en los audios. Que digan lo que quieran, del FMI. Aguanten los viejitos de AS. Es que me parece que estamos haciendo un programa histórico. Aguántenlo bien. Cerrá la puerta. Aguántenlo bien. Vamos. Cerrá la puerta, bollino, cerrá la puerta que no entren más. Me quedé con los OnlyFans, porque creo que tenemos nosotros en Argentina. En nuestra época no había OnlyFans. Había que hacer con lo que encontrabas. Había que agarrar... Una revista de tu viejo agarrada. Te puedo decir, en un velorio... Ya la conté, creo. En un velorio... Ya estamos hablando de velorio. En un velorio se muere el abuelo de un amigo y yo lo acompaño y nos encontramos con... Viste que siempre en el velorio hay uno que es muy charlatán. Sí, sí. Hola, comando. Para descomprimir un poco. Vos 18 años y él unos 60 y pico. Y lo primero que nos dijo es, ¿yo a tu edad? Tres polvos y una paja. Como diciendo, dale, pibe. Tienes que aprovechar. ¿Con el muerto ahí? ¿Se dice que con el muerto? El muerto estaba a un metro y medio. No, nada, nada. A mí, en ese sentido, me pasó, entro a laburar, Editorial Perfil, Revista Hombre. Verá. Fotos de todo. Ascensor, quedó con un gerente ahí de la editorial, todo, muchos pisos, cuando estaba el edificio todavía en el centro. Viste, como medio incómodo, ahí no hablaba el tipo. Me mira y me dice, ¿y vos no trabajás? Le digo, no, tiene nombre. Queda ahí, sube tres, cuatro pisos y antes de irse, me toca el hombre y me dice, la de paja que te debe hacer vos, pendejo. Pero no, maestro, vengo a laburar. Tampoco mentira. Pero no por el laburo, era por la vida. Pero era muy de los viejos. Los viejos son perversos y antes eran más perversos. Muy de los viejos de antes hacerle comentario de coger y de la paja a los pibes de 18. Todo el tiempo. Estaban buscando tirar un ramo. Ya acabamos. Ya acabamos. ¿De qué estamos hablando? Creo que acabamos de pasar los mejores 20 minutos de este programa, 25 minutos de este programa. Hola. Me gusta verlo afuera. Se ve lindo, ¿no? Sí. Era Tice Sport. Parecía el primer Tice Sport. Era Tice Sport, sí. Sí. Fijate en los comentarios. A ver. ¿Qué dicen los comentarios, a vos? Che, bueno, ¿todo bien? Sí, anduvo muy bien, ¿eh? Anduvo, atupe. En este momento anduvo bien, de verdad, de verdad. De verdad. Están medios bajos de energía, los noto. Sí. Ahora que llegaron ustedes, como que medio... Y volvió la alegría. Ajá. ¿Cómo? Ahora no vamos a irnos. No, 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 boludo. A ver, nosotros no tomamos café ahora. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Dale, estoy por eso. ¿De qué estaban hablando? Si quieren, nos vamos. Estamos hablando. Esperá, les hago un resumen de todo lo que hablamos. Pará, hagamos una cosa. Vamos adelante. O sea, hablamos de cáncer anal. Sí. Y de comer verdura. Y de viejos degenerados que quieren, como pervertidos, que quieren que los pajeen pibitos de 18. Sí. Esa fue la temática. Y hablamos de tirarle vino en las tetas a Patrícia Gutiérrez. Sí, es. Vamos a tomar otro café, boludo. Ah, bueno, bien, tranqui. No, bueno, no. Yo pensé que... Pero pará. Pensé que se habían ido al carajo, no. En OnlyFans, Er, Er, Er. No, no, Er. En OnlyFans, Er. Eso está descontrolado. Ah, Castro quiso regalar tres provincias. Sí. Agustín habló de un velorio. Yo de un viejo que me preguntaba si me hacía la paja. ¿Qué provincias le regalarían? En realidad no es regalar. No, es regalar no. No es regalar. Hernán, yo dije que me calentaba a Tolosa Paz también, que me calentaba mucho. No la cosifique a Tolosa Paz. Dije, no. Hernán, acá cada uno eligió al político que si puede... Para que tenga un OnlyFans. Vos, no, si vos tenés que elegir un político que tenga OnlyFans. Kicillof. No, 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 no. Pa, 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 pa. Pero pensalo. Bueno, dale, dale, dale. Sí, sí, pensé que iba a hacerse un poco difícil, pero... No, 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 lo pienso, lo pienso, lo pienso, lo pienso. No, 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 está bien. Kicillof es de subir historias con gatos. Y tenés que entregarle... ¿Cómo vos? Tenés que entregarle a Estados Unidos a cambio de... Para negociar la deuda. Como no haré, sé. Una provincia. ¿Qué provincia le entregás? Formosa. No, basta. ¿Formosa? Está con Formosa, viejo. Formosa es hermosa. ¿Formosa existe o es una cosa? No, sí. Formosa, ¿no viste que el eslogan es Formosa hermosa? Y es re linda. Che, Alén, Coco, Hernán, están muy contentos los calientes de que hayamos vuelto, ¿eh? Sí, está a full el chat. Yo no quiero ser populista y no lo voy a decir porque ellos ya lo saben, pero los calientes son los mejores de todos. Sí. Un aplauso fuerte para los calientes, por favor. ¿Qué chat? La concha de la lora. Lo van con mil. Demagogia que los más jóvenes necesitan todo el tiempo. Lo que no entiendo, pará, de verdad, ¿por qué no se pueden? Vayan siempre, boludo. Ya nos vamos, ya nos vamos. Pasa que justo llega el café y se... Coco, de verdad, yo no estoy jodiendo con esto. No, no, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Está el café? ¿Ustedes creen que todo va? Sí, nos reímos todos, nos reímos todos. ¿No ves que dijo que nos tenemos que ir? Dale. ¡Bien, Alén! ¡Bien, así es, viste! Bien, así es el abuelo. Ustedes creen que la di, nos dijo que nos vamos, nos tenemos que ir. Pero no hicieron nada. Están acá hace dos horas, boludo. Me gusta porque Alén no escatima un centímetro de traición. No importa nada. ¿Ustedes, pero de verdad, qué es esto que creen? No, esto, esto... Acá viene Chiche Hellblum y saca una ametralladora. Pero escúchame, estuvieron 40 minutos afuera y no se les ocurrió un contenido, nada. Es terrible, la verdad, boludo. Concuerdo 100% con vos, es terrible. Atención, atención, atención. Tiramos, polimiquita de hablar. Hernán, Hernán, tengo algo para vos, para que lo analicemos. A ver, a ver, a ver. Es un video. Dale. Te va, yo creo que te va a impactar, ¿eh? Adelante, por favor. ¿Te me lo digas? Yo me asusto. Voy a terminar con casi dos ciclos completos... Uy, me vino una gata. Es casi un ciclo completo de la enfermedad. Entonces, este... Bueno, vino a sumarse. ¡No! Un ciclo completo de la enfermedad. ¿Qué haces? Entonces, cuando esto pase, lo que decían los gobernadores es que las medidas tienen que ser que no les llegue la enfermedad. ¿Qué opinas? No, esa es una etapa de Kicillof que a mí no me gustaba, que era de mucha patilla. Pero estás cosificando, Hernán. A mí no me gustan las patillas. ¿Viste que él puede cosificar? A mí eso es lo que me jode la bola de este testo, gente. Pero él puede cosificar, él puede hacer todo. Ahora, vos decís, ah, y sos un hijo de puta. Vos a Kicillof... Yo no dije nada, por favor. ¿Cómo no? Ustedes me preguntaron de quién compraría el OnlyFans. Dije, Kicillof. ¿Cómo ustedes lo han dicho? No, nosotros no nombramos a nadie. ¿No compraría nunca el OnlyFans? Nosotros dijimos, habría que preguntarle a ellos. Es más, nosotros lo que consideramos es que opinar y cosificar a los cuerpos de los demás está demasiado mal porque en la vida no hay que encasillar a nadie, el amor es libre y eso. Er, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime. Porque yo dije algo que me parece que estuve mal. A ver. A nivel de construcción. Ya te digo yo, Gaby, sí. Vos no estabas. Sí, Gaby, sí. Todo lo que dijiste. Todo lo que dijiste. No, no, yo propuse cuando vengan los del Fondo Monetario acá darles en la misma mesa pifes de chorizo, merca y putas. ¿Pensás que eso está mal? Que tengo que rever... Sí. Con cocaína y prostituciones. Sí, para, para. No lo había dicho antes. Sí, no lo había dicho. Nunca había dicho putas. No, pero ¿y quién va a ir abajo de la mesa a tirar la goma? ¿Hay algún patriota que se quiera sacrificar por la retina? Sí, para, no. Es el género de patriota. Está mal, boludo. ¿Y si sos vegetariano? Bueno, le das una ensalada de merca y putas. No sé, qué sé yo, boludo. Claro, un churrasco de tofu, merca y putas. O pueden ser hombres de construir lo que sea. Obvio. ¿Pero qué? ¿Está mal esa propuesta, Hernán? Claro, sexo oral. Estamos pensando en salvar al país. Perdón, en una guerra se toman muchas veces decisiones que son difíciles. No, sí, pero está bueno tener diversidad y variedad dentro de toda la situación para atacar todos los campos posibles. ¡Vamos! Ahí está. O no, o no. Cis. Si en la deuda se va a pagar con un... No sé, pero... Con un pete. Antes del acto se pone el himno o sea, es algún evento o algo puntual porque es por la nación. No es cualquier cosa. Para mí es muy poco. Claro, imagínate ahí. Se va bajando el... No, pero para mí es poco. Nos estamos cagando en todo. Por eso analizamos esta posibilidad de entregar una provincia. Yo insisto, para mí tiene que ser una provincia que duela. Tiene que ser algo porque tiene que tener un valor. Y te nombramos... Fantasía, ponete de novio con Pato Bullrich. ¿Cómo te gustan los milí? ¡No! Perdón. Este se da cuenta que vos decís que la democracia está al pedo, que es un gasto de plata, que tendrían que volver las botas, que el país estaba más ordenado. No, no. ¿Vos decís tú? Escuchame, yo no soy el que dice que este es el programa de la policía. La policía es el que dice que este es su programa. Llegan fotos de la comisaría, no es culpa mía. ¿Quién mostró la... Estaban tomando un café recién. ¿Quién mostró la foto de una comisaría? Lautaro. No, era foto, era video. ¿Quién le hizo un mate a un policía? Hernán. Hernán. Bueno, fíjense entonces, elijan mejor ustedes. Te reconoció igual, ¿eh? Sí, te reconoció. Y sí, claro. Te reconoció. 15 años laburaron. Pero sí, señor. Viejos son los trapos. Esto es lo que vinimos a ver. Saquen a los pendejos. Raúl de Parque Patricio. Vitero. Vamos, Parque Patricio. No, porque en Parque Patricio no hay jóvenes. Faltaban los últimos... Parque Patricio no hay jóvenes. No hay jóvenes. Y aparte Raúl. Y si le ponés Raúl, el pibe automáticamente se sale fumando un pucho. ¿Quién está fumando acá en la sala de parto? Si vos tenés 8 años y querés vivir en Parque Patricio, ¿no podés? No podés. No, no hay chicos en Parque Patricio. Parque Patricio es como Uruguay Castro que vos dijiste que no había niños. Exacto. ¿Pero qué en Parque Patricio? Es nuestro Uruguay. ¿No tenés chicos? Es un... ¿No hay colegios en Parque Patricio? Pará, vos vas a Parque Patricio cada tanto. Sí. ¿Y no te das cuenta que la gente es grande? Hay una maternidad muy grande. ¿No hay colegios en Parque Patricio? Hay, pero van chicos de otros lugares. Ah, no son de ahí. De otros barrios. ¿Qué hace Coco? Van chicos de barraca. Bueno, Coco de Brás se va a quedar acá. Mirá, yo pensé que se iban a ir en serio. Mirá qué bueno. ¿Vale? No, sí, hace la que quieras, Coco. Tranquilo. Esto sí. Ay, ay, ay. Esto es un picnic, hermano. Esto se nota... Es que son chicos que son sus jefes, vos. Estos... Son su propio jefe. La generación de cristal. Mirá la foto que nos ha llegado acá. ¿Qué pasa, Alen? ¿Qué querés? Que me parece una falta de respeto que hay que irnos a trabajar. Y andá, decíselo. ¿Alen, querés ir vos solo? Hernán, ¿podés mirar un poco ahí que está pasando? Mirá la foto que te va a... Te va a gustar más que el sándwich. No, tiene patillas, chico. Ah, guau. Ah, no me gustan las patillas. No tiene patillas. No me gustan las patillas, boludo. Sí, pero... El mejor presidente tuvo patillas. Eso tenía que saber. Al fin lo dijiste, Castro. Vos siempre decís que igual a los 90 el neoliberalismo... Bueno, la verdad... Me gusta que te liberes. Voy a dar por cerrada esta charla porque creo que estábamos teniendo una muy buena charla hasta que llegaron los nenes. hasta que llegaron los nenes. Ahora, siento que se pinchó, ¿viste? Y no aportaron nada. Estamos haciendo preguntas y no aportaron. ¿Ustedes qué provincia entregarían? ¿Qué provincia cambiaría? ¿Qué harían? Y nada. ¿Viste cuando te juntás con un amigo que a esta Daya nos pasa? Hace rato que nos pasa. Y llegan los nenes. No, y hay uno que dice ah, yo llevo con los chicos porque... No, gracias. Llevo con los chicos porque no sé qué. Y cayó... Y ya la reunión no va a ser la misma. No va a ser la misma. No, 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 no. Claramente. Y nos pasó en este momento. ¿Qué conste? ¿Qué conste? Sí. ¿Qué nos echaste vos? ¿Qué conste? No, no. ¿Ahora te hacés el ofendido? No, no. Pero es al revés. No, es de chua vos. Sí. Sí, sí, boludo. El médico anda buscando. Sí, confunda, boludo. Pero, perdón, ¿se suponía que era para hacer algo para el programa? ¿Qué hicieron para el programa? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué hicieron para el programa? De repente en el chat hay una... Es que morá a Guarangaki y llegaron los nenes. Eso, eso, ¿eh? Eso es lo que pasa. Se lo hagan la bola, boludo. Hay una reivindicación a Carlos en el chat. ¿Sí? De repente. ¿Hay gente bancando el campo? Paulita dice Yo nací el día que asumió ese señor. Viene con el uno a uno bajo el brazo. ¡Claro, Carlos! Mirá vos. ¿Qué épocas? Sí, mucha gente bancando esa época. Tendríamos que haber Qué bueno que te soltaste, Castro. Que vos decís eran al pedo, los trenes. Había que cerrar todo. Privatizar. Sí, qué bueno que al fin lo podés decir al aire. Pudo haber tenido errores. Que vos decís que había que privatizar todo. Pero que... Nah, hizo mucho, ¿no? Pudo haber hecho todo. Pará. Pará que a Gaby no le gusta que hablemos de él. Estábamos hablando del... ¿No qué es Mufa, boludo? Del dueño de los mejores en Pots. Se me echó como huevo. Escuchá. El acceso al crédito. Con el... ¿No es eso? Pasa que es fuerte. La paz con Chile. La paz con Chile. La autopista panamericana. Con el mejoró. Mejoró, no es que la hizo. Con el terminó. Qué lindo tema. La estabilidad. Con el lo garantizamos. El gasoducto Maipú Chile. Fue hecho por Medem. El aeropuerto de Salta. Con el cambio. La negociación por Malvinas. Con el es verdad. El puente de la integración. Medem lo hizo. La autopista. Bueno... Está nada de... El sándwich de mortadela. Él lo fue a comprar. Está nada, ¿eh? Se va a cortar la transmisión. Él puede no haber hecho todo. Pero es Tomaso. 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 Bueno, el señor... Yo no sé porque Gaby también tenía cosas vinculadas a este tema. Pero hoy tenemos un programa bastante ajustado. Tampoco era una cosa de locos. Sí, que podemos pasar. Tenemos que... No sé si les dije que hoy tenemos un amigo que nos va a visitar. En realidad no es amigo nuestro. Es un amigo de esta máquina de comer que tiene este programa. Que es el señor Hernán Cuevas. Pasa que empezó el gimnasio. Viste que te da hambre el deporte. ¿Qué hiciste en el gimnasio, Hernán? Te voy a dar tiempo. Te doy tiempo para que lo pienses. ¿Qué te hagas de traducción? Es de bocado grande. Bueno, este día en el gimnasio estuve lleno. No, no, pero imagino que... Estoy puteando en todos los colores, Agustín. No, pero pará. En todos los colores, por adentro. Estoy dando vueltas. Desde que pasaste por acá hasta que estás ahí, estás masticando. Es un programa. Sí, pero es grande el tostado. Yo entiendo lo natural, la vida. Pero no se puede todo. Ese bocado último que metiste, era así. Era un bocado así. Yo a mi hijo, si se mete ese bocado, le digo, miráte un pedazo más chico, te vas a atragantar. No puede venir a morder un pedazo así. Y si lo hace el menor, lo reta al más grande. Es más grande, obviamente. Es malo. Mirás al marén y decíle algo al pibe. Mirá algo que mordió. Hernán, ¿qué hiciste aeróbico? Hice toda la parte superior porque yo le dije, mañana tengo un programa y no quiero llegar con las patas temblando. Así que... No aposta. ¿Por qué ibas a llegar? Así se hacés. ¿Se hacés pierna? En el inferior, claro. ¿Se hacés pierna, te hacés pelota? Me pongo en el lugar del profe, del gym, escuchando a... Eugenio, Gaby. A Hernán... ¿Volviste después de mucho tiempo? Volví después de mucho tiempo. Y fue horrible. Es más, pará, le voy a contar lo que dije en el barcito cuando estábamos hablando. Pará, estoy viendo que subiste una historia desde el gimnasio. Sí. No me digas que es canje encima. Está yendo porque... No está yendo para cuidar el cuerpo. No es canje. No es canje. No estamos poniendo el gimnasio. ¿Cómo, Gino? Que está busconeando el gimnasio. Pero pará, tenés un profe aparte, además del gimnasio. Y pará, y termino de hacer una serie. Estaba haciendo una serie. Sí. En la división Palermo está Santiago Koroski, Martín Garabal. Un gran elenco. Y de pronto viene alguien y me toca el hombro y me dice... Algo impensado. Blender, bien, ¿eh? Blender, bien, me dice. ¿Me dijo? ¿Cómo algo hay pensado? ¿En Lanús el gimnasio? No, no. Caballito. Ah, Caballito. Me dijo, bien, Blender, ¿eh? Bien. Lo ven en Caballito. Me escucho siempre, bien. Perdón, vos vivís... ¿Dónde estás viendo? ¿Por qué impensado? ¿Qué es esa meada a este gran canal? Porque esta hora nunca me pasó en dos meses. Pero que no te... ¿Qué? ¿Qué? No, no. Sí, la gente... La gente está muy prendida. La gente está... Somos militares. Che, a Lisca le pagan por esto, dice el chat. No. Agarrate con Bollino, ¿eh? Mirá Bollino, qué vigilante. ¿Y cómo es el gesto, Lisca? No hace falta, Lisca se paga él mismo, si quiere. Perdón, ¿vos vivís en Lanús, no? No, no, yo no vivo en Lanús. ¿Estás viendo en Caballito? Estoy viendo ahora en Caballito. En el chat te confían si era un gimnasio, porque había muchas luces, estaba como muy apagado. Sí, era muy, era muy... No, igual a mí me encantó que sea así, porque, no, hay muchos cuerpos ya muy trabajados, muy grandotes. ¿Eso es un gimnasio? Sí. ¿Eso es una sesión de Bizarrap? No, es hermoso el gimnasio. Es hermoso el gimnasio. Pero no hay luz ahí. Es más. ¿Vos vas al gimnasio con gorro de lana? Sí, porque... Sí, estaba cagado de frío. ¿Eso cuando llegaste, cuando te ibas en el medio? No, no, esos son los 15 primeros. Chicos, ¿nunca fueron al gimnasio? No. No, yo no. No, no me cargué. No me cargues. No me cargues. Pará, Lauta. No me cargues. Pará, Lauta. Hoy Lauta está muy enojado. Pará, pará. Justo acá, nadie fue al gimnasio. Yo empiezo, la semana que viene empiezo. ¿Qué vas a hacer? No, no sé. Empieza la semana que viene. ¿En qué momento, boludo? Pará, ¿es un programa del gimnasio? No, cuando salgo acá. O sea, boludo, meté otro streaming en la hora de la tarde y le... ¿Cómo se llama? Antes se corría, son bíceps. ¿Cómo se llama? Son bíceps. Tenés que parar un poquito, Lautín. Sí, cuando salgo acá. El lunes arrancó. Acá, tres cuadras. Vos estás disfrutando porque tenés miedo de lo que dijo Castro. ¿De qué? Disfrutando ahora la vida. No, no. Porque tenés miedo. Bueno, igual hay que disfrutar siempre. En cualquier momento nos puede tocar. Nos jodamos, chico. ¿Está en la barraja? No, no, estamos grandes. En cualquier momento te puede pasar cosas. A vos ya te va a tocar. ¿Eh? Sí, juega todo. Bueno, pero yo no estaba. Cuando ustedes estaban pelotudeando en el Café de la Esquina, estuvimos hablando de que uno de este equipo probablemente va a morir. Sí. Y estuvimos haciendo... La gente votó. Y dijimos que va a morir de una dura y cruel enfermedad. ¿Y quién ganó? ¿Y quién ganó? Y estaba votando la gente. Después no hicimos la cuenta, pero... ¿Fin de año o no? Hernán, ¿hiciste el apto físico para ir al gimnasio? No, me dieron un mes de tiempo para... Hay que clausurar ese gimnasio. El mes chamullo es ese. Me dieron un mes de... Me dieron... Te dan 30 días para llevar el apto físico. Igual, bastante bien. Me vi bastante bien. ¿Y nosotros también? No, nada, eso. ¿Te viste bien haciendo ejercicio? Me vi bien. Vos ya has sido en otras oportunidades al gimnasio. Sí. Y sos de esos que van al gimnasio estando solteros. ¿Sos de esos que van al gimnasio a tener alguna posibilidad? Bueno, por algo estoy soltero, chico. No, ¿por qué? Aclaremos que nadie va al gimnasio cuando está en pareja. ¿El gimnasio va a la gente que está soltero? No. Porque necesita reinsertarse sexualmente. Eso es viejo, Gaby. No seas viejo. Necesita reinserción sexual. Entonces va al gimnasio. ¿Hace 10 minutos? Sí, sí. Están Hernán y Liska. ¿Cómo me sueltan la mano? Me soltaron la mano. Sí, Gaby, sí. Si hubiese dicho esto hace 10 minutos... ¿Qué te decíamos? ¿Qué te decíamos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se tira! ¡Vaya gimnasio! Igual, para mí la diferencia de edad está en el que dice voy al gimnasio y el que dice voy a entrenar. El que voy a entrenar es más joven. Claro, yo voy a entrenar. No vas a entrenar vos. No jugás nada vos. No vas a entrenar. No vas a entrenar. Una, dos, tres, cuatro veces por semana. Vas a bajar las hamburguesas de McDonald's. No vas a entrenar. Bueno, pero hay que trabajar. ¿Qué querés hacer, Agustín? Aeróbico. Sí. Y después, bueno, sorprenderme con el cuerpo. ¿Hay alguna parte del cuerpo que querés mejorar? Claro. Quiero sacar caja. Sí, yo también. ¿Qué es caja? ¿Qué es caja? En el francés quiero sacar. Sí, la caja, claro. La caja. No, arriba. Es cada borro. Quiero tener acá arriba. Estar más armadito. ¿Querés estar más grandote? No, no, no. Para hacer algo. Cola no, ¿no? Bueno, yo no te he dejado nada. Aseguro que no querés mejorar ahí. Si a mí me dicen... Escuchame, vas a tener que ganar músculo. Sí. Y vas a tener que empezar a comer un poquito más. Comete un poquito. Comete un poquito. Bueno, estoy abierto a las posibilidades. Tenés que acompañar el entrenamiento con un nutricionista. Bueno. Porque pará, muchos profes te dicen qué tenés que comer, pero ellos no están habilitados para hacer eso. Entonces tenés que ir a un nutricionista. No, pero ¿cuándo querés que vayas a un nutricionista? Y bueno, ¿querés hacerlo bien? No, me gustaría. No, obvio. Me gustaría. Te vas a tener que bancar una cacona roja de remolacha. No, no, hay alimentos que no se ingieren. Brócoli tenés que comer. No, claro. No, mucha pechuga de pollo. Ahí estamos. Basta de gaseosa. Mucha pechuga de pollo. Se cortó la gaseosa. No, no, la gaseosa de dieta es inmovible. Agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Interesante esto. Agua. ¿Cómo ganar matemáticamente el piedra, papel o tijera? ¿La jugada más popular por jugador? ¿Qué te está pasando? 35% piedra, 35% papel y 29% tijera. ¿Sabías qué? Se sabe que los jugadores masculinos empiezan con piedra cerca del 50% las veces. Las personas son propensas a repetir sus jugadas ganadoras. Y cuando alguien está perdiendo... Sí, es de verdad. ¿Quién es Alzheimer, Liska? No, boludo, pues está bueno. Es como la tía, ¿viste? La tía con Alzheimer que está sentada en la mesa. Cuando alguien está perdiendo, a mí me sorprende... A ver, no de que lo diga Liska, porque generalmente el que empieza a hablar de la nada, de piedra y papel, es Castro. Pero no con ese tipo de juegos. Yo me pellizqué, porque a veces cuando tengo algún sueño medio raro, que alguien salta a decir cualquier cosa, digo, esto es un sueño. Y no, es la verdad. Yo lo fui a tocar porque pensé que no era... Estamos acostumbrados a que Liska tenga momentos así. Pero este fue fuerte. ¿Ves que me apareció recién en Twitter? Ajá. A vos te aparece algo en Twitter y lo decís donde en el contexto... A ver qué Twitter me aparece a mí. Está bien, Twitter es... Liska es un paréntesis. Es un paréntesis. Pero la verdad que... Me pareció que le sumaba al programa. Para mí sos frescura. Sí, Marcelo Barobero llamó a Cristian Baceda para hacer refuerzo de Vélez. Bueno. ¿A quién llamó? ¿A quién llamó Castro? A Baceda. Ah, bien. A vos, Augusta, ¿aparece algo? Acá ponen piedra, papel y tarjeta. No sé qué quiere decir eso. ¿Esa es el juego que estaba mencionando Liska recién? No, ese es el de Castro, los viernes. Bueno. Que dura hasta el domingo a la tarde. Hablando de Castro. Se empieza a deprimir, viene a la baldosa. Sí. Chino lo calma, le da un vaso de whisky, le dice, tenés que hacer el programa igual, te están pagando. Acaba de llegar el amigo de Hernán. Pero antes, Juan Castro trajo una inquietud. Juan Castro trajo algo. Claro que sí, claro que sí, traje algo. Y vengo con una noticia que no es de la Argentina, pero que nos vamos a sentir identificados seguramente porque a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Sí. O hemos estado cerca o hemos fantaseado con la posibilidad y vamos a hablar de un premio. Póneme la noticia, por favor, Lautaro, porque les regalaron un voucher para pasar su noche de bodas. Lo presentaron 40 años después y la respuesta del hotel los dejó a tontos. Pero pará, no podés ser tan hijo de puta. Sí, sí, sí. 40 años después de casarse una pareja de Kansas, que contrajo matrimonio en 1983, exactamente hace 40 años, por fin usó el voucher del hotel que le dieron en su boda. Tremendo. Le dijeron, tomá, tenés un voucher acá, lo podés cambiar cuando quieras por una habitación de hotel. No tenía fecha de vencimiento. No, no, no. Podía disfrutar de una habitación de hasta 38 dólares. Tampoco era... No era nada. No, verá, hay que ver en el 83. Claro. Ah, es verdad, verdad, verdad. Igual la cara, me cuesta creer con esa cara que coja ese señor. No. La cara de virgen que tiene. Hernán, ¿eh? Pero bueno. Acaba de ir a Hernán y David, te tenés de cuenta. ¿Sí creen que abril? Haz así. Hernán desaparece y toca un botón y ya es otro ser humano. ¿Viste que no es Liska? Es Hernán. No, no es Hernán. Tengo un sensor que puse en la silla de Hernán. Cuando se levanta, se me prende una lucecita. Se levanta Hernán y David pesa. ¡Merca! ¡Merca! ¡Putas! ¡Merca! ¡Merca! ¡Droga! ¡Putas! Aparte, pará, ¿qué tiene? Yo veo a ese hombre. Me parece hasta... Ah, virgen. Pará, no sé si lo veo bien. Hasta fachero. Era el look de la época también. Aparte, cuando está Hernán, dice Gaby, ¿no? Desde este lugar, hetero cis, esto, lo otro. ¿No se parece? ¿Tiene... Oh no, Gaby, vos lo ves mal? Yo lo veo muy bien. ¿A quién se parece? Es fachero. ¿Qué haces, Agustín? Me estoy acercando para verlo ahí. Ellos tenían la posibilidad de cambiarlo. ¿Pues si se deja una barba por ahí? Ella está mucho mejor que él. En cualquier momento, mientras sea en el mes del aniversario de la boda, digamos. Ah, tiene que ser durante ese mes. Claro. En 40 años. Claro, se casaron en junio, tenía que ser en junio, cualquier año. Hay gente que ahorra en vouchers, ponele. ¿Sí? ¿Por ejemplo de qué? No, no, de un montón de tipos, de regalos que le hacen, los dejan y después los venden, se los guardan. Pero en general no tiene fecha de crecimiento. Y alguno que sí, se ve que este que no. Claro, pero después. Antes por ahí. Che, acá están pidiendo el Instagram de la señora. De la mujer. Ya está grande. Ya, de 80 años. Ya pidieron 75 de Instagram. Yo tengo un banco que es una porquería y nunca le di bola, ¿viste? Que acumulás puntos cuando comprás, no sé qué. Y es la tarjeta que uso siempre de débito. Con la de crédito sí había canjeado muchas veces cosas, pero con la de débito nunca. ¿Acumulaste puntos? Hacía 13 años que tenía la tarjeta. ¿Y? Y un día, che, me llegó un mail. Señor Juan Castro, usted tiene disponible tanta cantidad de puntos. Dije, 13 años sin cambiar estos puntos, debo tener mínimo un viaje a Bariloche. Mínimo un viaje a Bariloche. ¿Y? Una docena de empanadas. No, un ludo. Una docena de empanadas, me alcanzaba para eso y lo cambié y nunca lo pude retirar. Con la tarjeta pagás, Netflix. Pero ustedes conocen a alguien que eso de los puntos le sirva para algo bueno, pero bueno de verdad. Millas sí, yo he cambiado millas. Las millas sí, pero estas de las tarjetas, que sea algo bueno. Sacando esto de las millas. Creo que si juntás 19 millones de puntos te dan una cuchara, me parece, últimamente. No, lo que pasa es que fuera de joda, acá no, pero sí, en otros países, en Estados Unidos, te puede comprar. Hubo una época buena de la Argentina, no quiero volver a hablar de la Argentina. Otra vez, que el neoliberalismo, que a vos te gusta la privatización. Hubo una época donde todo tenía premio. A vos te gusta. Claro. En los noventas todo venía con un premio. Y no sé si se acuerdan ustedes. En una época todo venía con una raspadita, ¿se acuerdan? No está para dos años de uno a uno. Dos años. Y que se vaya toda la mierda. Un mes, boludo. Un mes, cambio el celo, la compu. Un mes. Dos años. Un mes, boludo. Después se va todo la mierda. Sí, sí. Igual. Siempre se va la mierda. Tres. Dos añitos. Ese programa que Agustín quiso hacer cuando era chiquitito, miraba, pidió match y lo veía a Marcelo con Carlos Saúl y decía, algún día voy a ser él. El referente. Dos años nada más. Cerrar los ojos. Dos años. Dos años que en vez de nada de vacaciones a la costa, Miami, de una. Sí, no. Igual creo que no son momentos para estar con este tema. Estoy pensando que... No, no. Salí. Sacamos de acá. Bueno, en los noventas, casi todos los productos que uno compraba en el supermercado venían con la posibilidad de ganarte algo. Había concursos millonarios. Estaba el programa de Susana que era de un millón. Estaba el de Sofovich que era de tres millones. Sí. Y después te podías ganar un auto en cualquier lugar. Una boludez era algo. Una boludez, un auto. ¿Qué? ¿El de Sofovich era más premio que el de Susana? Sí, tres millones. Era más difícil. Pero después un auto te regalaban por cualquier cosa. Y me acuerdo la época de las raspaditas. Sí. Y todo el tiempo salían promociones nuevas. Y muchas veces los comerciantes no sabían cómo eran los concursos. Es verdad. Yo era niño y me compraba todo de, no sé, golosina. Las golosinas también te venían con raspaditas. Y un día me acuerdo que llegué a un kiosco, en la época que vivía en Miramar. Llegué a un kiosco y compré. ¿Se acuerdan que había un chocolate? Estaba el Choquito y el Prestigio. Sí. Uno era de coco, el Prestigio, y el otro era de chocolate. Vale. Ellos no se acuerdan porque son muy jóvenes, claro. Vos no te acordás tampoco. No, no, eso no. Pero en otros países ahora se sigue vendiendo el Prestigio y el Choquito. El Zócalo Castro Menemita. Compré una, un... Echalo solo, así quiero la captura para guardarla. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está, gracias. Gracias, Leito. Compré un chocolate y venía con una raspadita. Sí. Raspo y decía, te ganaste otro chocolate. Claro, entonces le digo al kiosquero, me gané. Apenas salí del kiosco, lo raspé, le dije, me gané un chocolate. Ah, bueno, me da otro chocolate y me da otra raspadita. Raspo, me gané otro chocolate. No. Ah, bueno. Y me da otro. Y así empezamos. Y yo raspaba y ya ni salía del local. Me quedaba adentro, raspaba, otro, otro, otro. Y en un momento empezó a apilar los chocolates adentro de la caja donde venían. La de mayorista, ¿entendés? Y me empezó, bueno, esta caja es para vos, pibe. No. Seguí con la raspadita, dale. Otro. Bueno, dale y así. Y empezó a juntar cajas y cajas y cajas. Pero no puede ser porque debe haber un error. La suerte que tenés, me decía. No, bueno, imagínate, yo estaba en Disney. Me acuerdo que estaba yendo para el colegio. Hermoso. ¿Entendés? Y seguía raspando, seguía raspando. Hasta que en un momento me toca uno que decía, seguí participando. Que era la clásica. Pero ya tenía, no sé, cinco cajas de chocolates. Hermoso. Me volví a mi casa. Dejé, no podía ir al colegio con cinco cajas. Pero claro, vos raspabas y no los comías. No, no, no los comías. Eso fue un boicot de los empleados. No, 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 no. Los helados de agua pasaban lo mismo. Sí, el balde otro. Ganabas uno cada dos. Pero, claro, yo llegué a mi casa recontento. ¿Dónde sacaste esto? No, bueno, agarró, frizamos. Me acuerdo que metimos en el freezer los chocolates. No iba a poder comer. Al otro día vuelvo a pasar por el kiosco a comprar otra cosa, no sé qué. Y el kiosquero me dice, ¿sabés que nos equivocamos, pibe, con vos? Me dice, porque claro, vos tenés que darle otro de regalo, pero ya no le tenés que dar una segunda raspadita. Claro. Ahí se terminaba. Era uno y se terminaba. Me encontré con un bug ahí adentro del sistema. Le encontré que le dije, nada, ya está. No, ya, el tipo no me dijo nada, ya está. Pero de esas te podías ganar un montón de cosas. ¿Pero esto cuánto fue? Y habrá sido 92. Yo leí una noticia de un kiosquero que se suicidó. No, no, no. El chocolatito. Capaz que fuese. Creo que había perdido todo lo que tenía el kiosco. Ah, ese es el que se fundió, que no pudo operar a los chicos, a los nenes, ¿no? Sí, 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 cabeció el lobo marino. Por ahí soy un tanto recurrente con el tema. Pero en las casas de apuestas, las apuestas deportivas. No había en los 90. No, pero empezaron a ponerle a la 10 años. Y antes, alguien que estaba en el estadio podía apostar y le ganaba a la casa central. Porque hasta que llegaba la información a la casa central, vos estabas en la cancha. O sea, los primeros años. Claro, los primeros años hubo mucha gente que hizo mucha plata jugando en vivo desde los lugares de los hechos. Hasta que corrigieron eso. Pará, pará. Porque había... Ah. Ponele, vos estás en la cancha viendo a River Boca. Y jugás... Nada, no pusiste nada. Ah. Gol de Boca. Y vos ponés gol de Boca. Hasta que llegaba la información desde la cancha. Porque en las casas de apuestas tienen gente que les va... No sé si fueron a la cancha, ¿los vieron alguna vez? No, no. Yo he visto partidos con gente al lado. Claro, que dicen safe, 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 safe. Home attack. Home attack. Claro. Pará, pará, ¿qué es 6, boludos? Hay un tipo en la cancha, en cada cancha. No se hace digitalmente. Ahora sí. Le mandamos un abrazo a... Ah, porque hay aplicaciones. A Meroya. Lucas Meroya que apareció un día en un victoriano puertonuevo el lunes tres y media de la tarde y estaba arriba del techo del vestuario del victoriano. ¿El jugador? No, no, el que pasa la data. Claro, se llama igual. Ah, claro, se llama igual. Se llama igual, se llama igual. Y decía safe, throw in. Claro. ¿Qué es safe? Safe que está segura en la jugada, que no pasa nada. Y después es, por ejemplo, danger. Danger, vos bloqueás para que nadie pueda jugar. Sí, a nosotros nos pasó estar el día de Racing Unión, cuando la hinchada de Racing hace el velorio por el descenso independiente, y él tenía que explicar que el partido estaba demorado por eso y no podía explicarlo, no tenía manera. Claro. Cuando Racing se fue, no había, en ese momento no había... No, no, no había puesta ahí. Lo mandamos nosotros, le hicimos el velorio. Y la gente no sabía festejar. No, claro. Lo bueno es que no sabía festejar. No, claro. Pero no era para... Chico, no se sientan mal. No estaba falange ropa acá. Me está pegando patada, pará. No era para cargar. Metemos, metemos. No se habla del fútbol en este programa. Pará, es historia. No entiendo algo, boludo. Fue la joda. ¿Por qué no podían explicar? ¿No le podés decir si se demoró el partido porque está en su velorio? No entendían del otro lado. ¿Quién explicaba? Ah, fuese el yankee. No entendí. Claro, claro. Ah, boludo, eso. Empezamos hablando de chocolate y vos te metiste para una estafa de apuestas, ¿no? No, no, no. Porque Juan contó que le encontró... Pero él no estafó a nadie. No, no, no. No, pero esto no era estafar, era encontrarle el vacío. Pero pará, ¿ustedes ganaron algo? No sé, un voucher así para casarse, para usar... Había gente que en una época cuando sale la película Space Jam, la marca de salchichas es bienísima, traía los muñecos y la gente se los choreaba de los supermercados. Había mucha gente, gente de Alcina que hacía eso y tenía toda la colección, está buenísimo. El Michael Jordan es bastante grande. Eso no es ganar, eso es robar, eso no es ganar algo. Pará, estamos de acuerdo que robarle un supermercado está bien, porque no tiene cara. Y sí, no hay un Juan Carrefour. Y no, no, nunca te dijeron qué cara de supermercado que tenía. Claro, exacto. Después había otra que pasaba, que era cuando sale el diario deportivo Olé, venía con un montón de... Al principio, época uno a uno, la época que le gusta a Castro, regalaban todo, pelota, póster, un micrófono para hacer streaming, lo que sea. Siempre dejándole plata a Clarimos, ¿eh? No, 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 al revés, al revés del año pasado, que era el del puesto de diario que era más joven, que estaba ahí, que lo dejaban cuidando, a todos los que estaban ahí del colegio, me decían, yo les doy los postres a ustedes, no compren el diario. Total, los viejos no saben, no se da cuenta. Y los cagaban los viejos, capaz Olé venía con una pelota. Y nos la daban a nosotros y a los viejos le daban, no, no vino con nada a Olé, le decía. Eso estaba bien, un capo. Eso está bien, eso es una decisión del comerciante que está bien. Aparte, la verdad, nunca se le quejaban, no sabían. Nosotros una vez con unos amigos ganamos una bicicleta en un boliche en Costa Rica. Qué turbio. Explícame eso. Incómodo, real. Fuiste de vacaciones a Costa Rica con amigos. Sí, como a trabajar, viste, cuando te vas un tiempo, te vas a, laburás en hostel o en bares y esas cosas. Ah, sí. Quedado. Y 22. Y estábamos en un lugar que se llama Quepos. Sí. Cerca de Manuel Antonio en Costa Rica, que es una playa donde el agua está... Ahora me ubiqué cuando dijiste cerca de Manuel Antonio. No, pero es una playa conocida que tiene el agua a temperatura de 30 grados. Ah, pero para hervir un pollo. Claro, te morí de calor. Y en el boliche a las 3 de la mañana prendieron las luces y apareció un presentador diciendo bueno, y el gran sorteo, saquen sus números, vos cuando entrabás al boliche te dan una, como si fuera una rifa. Saquen sus números y había distintos sorteos y el premio más grande era una bicicleta. Y nosotros, ¿qué haces con una bicicleta si no te la podés llevar a ningún lado? La terminamos cambiando por bebida, ahí mismo. O sea, tomaron una bicicleta. Nos tomamos una bicicleta. Nos tomamos una bicicleta. Uy, me hiciste acordar una vez, yo de chico fui a un bingo. La bici era bici, bici. Pero para vos, ¿fueron con la... Le dieron un voucher o le dieron la bicicleta al de la barra y le dijeron dame esto de Ferney? Ay, pará, hay una canción mítica del ascenso argentino que dice tenés que cambiar la bici por un papel, ¿cómo es? ¿De quiénes? ¿Es verdad? Sí, hay una hinchada que canta tenés que cambiar la bici por un papel. Y bueno, por ahí viene el sesgo. Por ahí viene de ahí. Porque aparte había distintos ofrecimientos que te hacían y no es que llevás la bici al lugar. De los ofrecimientos eran los que hoy hablaba Gaby. Claro, había de cualquier cosa y dijimos, bueno, no, dennos algo para tomar y ya está. Porque no te podés llevar a la bicicleta, ¿cómo vas a hacer? No, casi es. Sí, comodísimo. Pero ¿cómo vas a sortear una bicicleta en un boliche? Fantasía está muy autorreferencial hoy, dice acá en el chat Sebastián. Es verdad, no. Igual para mí era un engaño del lugar. Vamos a decir, cuando te va una bicicleta, la gente se va a entusiasmo, ¿quién carajo se la va a querer llevar? Entonces después te daban un Ferney y vos decías, qué genio, me gané una bicicleta. Sí, puede ser, ¿eh? Y la bicicleta estaba ahí desde el año 30, eran esas que tienen la rueda grande, ¿viste? Claro, puede ser porque en ningún momento vinieron con la bicicleta, fue más directamente a negociar. O sea, ¿sabés que para mí estuviste mal? Dame una playera, hijo de puta, dámela. No la llevo, la concha de tu madre, dámela. No me acuerdo nada. O sea, qué fantasía es como el brasileño campeón del mundo. Se terminó tomando el premio. Sí, claro, exacto, es el mismo. La hechada de comunicaciones. Ah, la de cómo, ¿tenemos la letra ahí? Está, espera que la busque, se la paso al autor. Una vez gané en un bingo, no había muchas cosas para hacer en Miramar cuando yo era niño, y mi viejo me decía, andá, date, sábado, domingo. ¿Vos pasabas el fin de semana en el bingo? No, no, pero pasaba varias horas. No, lo hice dos veces creo, pero me mandaban. Para algunos sería el fin de semana ideal. Yo, sí, y me fui solo a un bingo, solo, con 10 años, 11, ¿entendés? Y sí, a los 8 ibas a ver a Corona. Y en un momento hacía muchas cosas de adulto cuando era chico y... Ahora vive en un geriátrico, Castro, no está alquilando, está en un geriátrico. Chicos, me van a visitar el fin de semana que estoy solo, estoy solo. Por eso tengo que hacer las historias, porque nadie me visita. Escuchame. Ya se viene la historia del geriátrico, Castro, infumable. La historia busca DM, en la puerta del geriátrico así. Mirá el suero, subiendo un suerito o algo. La historia busca oxígeno. ¿Cómo puso Hernán? Soy fácil, estoy... Estoy sin planes, soy fácil. Esa, esa. ¿Sabés que voy a tirar la misma? Ponela, ponela, ponela. Bueno, escuchame, me gano, hago una línea en el bingo. Hago una línea. Línea, tenés que cantar. Y yo con toda la vergüenza, 10 años, línea. Sí, bueno, ahí ganó el nene, yo recontento. Voy a buscar el premio y había como un jurado, ¿entendés? Tipos que estaban ahí arriba, que eran los que iban sacando las bolillas y qué sé yo. Y cuando llego, se acerca otro tipo, como es, yo también hice la línea. Y ese no había gritado nunca. Y apareció uno como que, no, yo también hice línea. ¿Y? Ah, bueno, tenemos un empate acá. De repente había un empate. Ah, era de ahí adentro, te cocinaron. Claro, me cocinaron. Empate, empate, empate. Y, bueno, el que saca la bolilla más alta va a ganar. Entonces se acercan a una caja con dos bolillas. No era transparente la caja, era una caja, ¿entendés? Te culiaron. Claro, y yo agarro así y yo no veía, ¿entendés? Tipo, con la manito así, saco, no sé, poner el cuatro. Y el otro tipo tenía la caja acá, ¿entendés? Eligió así, ah, esta, a ver, el 18. Y me cagó el premio. Ni siquiera 1.700 decía la bolilla del tipo. El premio igual era una yogurtera. No importa, pero ahí no importa. No, no, ¿sabes? Uno quiere ganar. Nunca más, la última vez que fui a un bingo. Bueno, parece que llegaron Coco y Alena a destino. No sabemos a dónde, pero finalmente están justificando el día. Coco, querido, son las 2 y media de la tarde. ¿A dónde andás? 2 y media de la tarde. Gran momento para empezar a laburar. Estamos en medio de Plaza Italia. Porque la verdad que... Nos preocupamos un poquitito con esto del FMI. Guarda, te hará ese mierda un auto, boludo. Está cruzando. Nos preocupamos con el tema del FMI. Queremos ver... Guarda, boludo. Queremos ver qué... Esto va a durar. Y se muere uno, sabe. Se muere uno garpa igual, ¿eh? Se muere uno garpa. No encontramos mucho, la verdad. Pero tenemos un trencito de la alegría acá. Estoy para preguntarle cosas a Luigi. Sí, pregúntale, pregúntale. No, pará. Le estás arreglando la identidad secreta. Si te pones el casco, te hacemos una nota, Luigi. No, no, ni pelota, Luigi. Te quiere mandar a la mierda, Luigi. Anda, anda con Luigi. Anda, anda con Luigi. Anda, anda de una con Luigi. ¿Voy con Luigi? Sí, sí. Se están pastillando, Luigi. Dale, dale, dale. De una, de una. Se está drogando posta. De una. Guarda con el 12. ¿Vos decidís sin casco? Sí, de una. Guarda con el 12. Pará, pará, guardá. Buen trencito. Se están pastillando posta, bro. Algo está haciendo... Pero dale de una. Luigi, ¿te pones una nota? Pará, ahí viene, ahí viene. Ponete, ponete, tranquilamente. Tenemos, muchachos, Luigi en vivo. Esto no es joda. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¿Cómo andas, muchachos? Todo bien, todo bien. ¿Luigi? ¿Cómo andas? Bien, al toque. ¡Luigi! Vení. ¡Ay, menos mío! Esto es hermoso. Muchachos, no sé si están atentos. Masa mandó a un equipo de superhéroes para negociar con el FMI. Y creo que no hay nada mejor que ustedes en este momento para decir, muchachos, háblenle al FMI y píganle, por favor, perdonen. Un poco de guita, porque la guita que nosotros debemos al FMI es guita de todos. Eso lo sabemos. ¿Cómo le pedirías al FMI que te perdone, guita? Y que por favor nos perdonen, que nos mandamos nuestras macanas. Porque si no voy a ir con mi teladaña y los voy a enganchar a todos. ¡Vamos! El FMI es una ex que vos te portaste mal, tuviste mal con tu ex, te enganchó con otra persona y querés volver. ¿Cómo le pedís perdón? Y, bueno, le diría perdón. Yo sé que me equivoqué, pero por favor, volvamos. Vení, Pepa. Masa mandó un equipo de superhéroes, ahí a la cámara, un equipo de superhéroes, a pedir que por favor nos perdonen la deuda del FMI. ¿Cómo le pedirías, por favor, al FMI, rebajate lo máximo que puedas? Es Pepa en serio. A ver, Luigi. Pepa en serio. ¿Cómo? O sea... Vos sos superhéroe de masa, le tenés que pedir al FMI que por favor te perdón la deuda. No, la verdad te digo, maestro, tengo una imaginación corta. Pero sos Pepa. Luigi, Luigi, Luigi. A ver, vení, vení, vení. ¿Cómo le vas a pedir? Por favor, perdoná. Me estoy boteando el FMI. Me boteá el FMI, vení, vení, vení. Me boteále fuerte al FMI, ¿eh? Por favor, ¿nos perdonás? Mirá. ¿Nos perdonás? Lo dice el FMI. Habla de Italia. Mirá, te gusta. ¿Y ahora qué pasa si el FMI se te pone de lojete y te dice... A mí no me boteás, a Luigi. ¿Qué onda? ¿Por qué no me lo puteás un putito el FMI? ¿Lo puedo tener a Luigi? No, anda. Anda, puto. FMI. Sos como Hernán, Luigi. Crack. Amigo de la gorra del FMI. Spiderman, puto el FMI. ¿Por qué no se van un poquito a la recalcada? Estos son los amigos de los niños que queremos. El FMI es una amiga que te cago a vos. Ándate la mierda, pelotus. Ándate la mierda. ¿Le de gita al FMI? Sí, ándate la mierda, FMI. FMI, anda a buscarle a las conchas de tu hermano, la guita. Y con esto creo que justificamos nuestro... Sí, sí, sí. Están muy bien. Un apretado. Me gusta. ¿Quieres subir al trencito? Para dar una vuelta y seguimos la entrevista arriba. Vamos a dar una vuelta, vamos al trencito. Sí, sí, sí. ¿Por qué estos periodismos, muchachos? Claro que sí. ¿Mauroseta? ¿Damos una vuelta? Dale. ¿Mauroseta? Vos no te subís al tren de la alegría, Mauroseta. Vos sos amigo del poder, Mauroseta. Yo estoy con Spiderman, guacho. Spiderman, otra cosa en el FMI. Bajito, que no te escuchen los niños. No sé. Es la concha de su hermano. Sí, que sí. No tenés huevos. Andá con el Minion. Está el Minion atrás. Al Minion le tengo fe. ¿Cómo? Atrás tuyo. Atrás tuyo está el Minion. Al Minion. ¿Para qué? Tengo uno que me quiere caer a tu rumpa. Minion. Crack. Choque esos cinco. Minion. ¿Qué opinia el Minion? Que es más, haya mandado gente al FMI a que nos perdonen la... No. ¿Cómo, cómo? ¿Qué opinas? Me encanta. No, me encanta. Me encanta. Y se ríe el Minion. Bueno, muchachos, yo creo que ya justificamos nuestro sueldo, ¿no? Sí, ando bien. ¿Cómo no se agarrís? Es un crack. Anduvieron bien. Sí. Hay que subir, ¿eh? ¿Se puede subir? ¡Grande, los niños! Todo va siendo fucky, bro. Creo que intentamos y nos quedaron la pedra. Ah, ah, ah. Pero no nos subimos. Te invitó a Spider. ¿Se puede, maestro? Decirle que te invitó a Spider, mal boludo. Ah, no, no nos quiere. A ver, preguntále a él. Ah, tranqui. Es un canal para adultos, no creo que te convenga. Tranqui. Se hurtibó, ¿eh? Listo. Bueno, y con esto cerramos, muchachos. Es una mafia. Está el puntero de los... Ese es el que le saca, le come el sueldo a los muñecos. Atacaba. ¿Eh? Sí, sí. A ver si se quedó, lecataba. Porque con Spider-Man estaba todo re bien. Si Spider-Man vino a proponernos el negocio. O sea, la idea de subirnos al mic. Che, buenísimo lo que acaba de pasar, ¿eh? Tenemos un grupo de superhéroes pidiendo... Primero, me gustó porque Luigi medio que lo beboteó. Para mí se tiene que revelar al jefe, ¿eh? Ese tipo que no les deja hacer nada. A mí me gustaría verlos arriba del trencito. Ah, Leliaco. Ahí hay trata de muñecos. Sí, claro. Claramente. Para mí cuando terminás de... Las condiciones laborales. Cuando te bajás del trencito, el hombre araña te deja un cartelito que... Necesito ayuda con el número de teléfono. Hacen gestos, ¿viste? Si hace determinado gesto, está pidiendo ayuda. A Luigi Posta lo hacen laburar de plomero. Está haciendo... Acá arreglando unos edificios. Ojo con eso. Yo creo que acabamos de ver algo épico, ¿eh? Que es una banda de muñecos negociando con el FMI. Viste que cuando el móvil está en el móvil, las cosas funcionan. Claro. Claro. Es otra enseñanza que nos deja... El inodoro en el baño, la ladera en la cocina. Hoy tenemos dos enseñanzas fuertes. ¿Eh? De este programa. ¿Cuáles son las dos? Que Carlos fue el mejor presidente. Y... Como te gusta el liberalismo. No hay que hacer móvil en el café de la esquina. No hay que hacer móvil en el café de la esquina. Al que le mate a los policías. No, no. Y no estás que anduvo bien la media hora de los tres. Anduvo bien. Sí, sí. Fue una linda... ¿Estuvo bueno? Fue buena, ¿verdad? Más o menos. Fue buena, ¿verdad? Y lo veo muy callado a nuestra estrella. Muy callado hoy. ¿Qué está pasando, Rancito? Estoy esperando porque quiero presentar a mi amiga. ¿Ya está? Obvio. Sí, pero se me enseña, boludo. Yo estoy haciendo tiempo. Estuve haciendo mil sedias. Estás muy drogado que no me escuchás. Estás muy drogado, Agustín, hoy. ¿Está tu amigo ya? Está acá. ¿Y dónde está? No lo veo. A ver, ¿dónde está? Andá a buscarlo, andá a buscarlo. ¿Te voy a presentar? Pero está escondido. No lo veo en mi asiento. A ver. Vos vení acá, vení conmigo. Vos, 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 vos. Ay, Dios. Qué terrible esto, ¿eh? No, es terrible. No, no. Este programa es terrible, bolosista, ¿verdad? ¿A dónde, aparte de dónde lo fueron a buscar? ¿A la casa? ¿A dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hacete el canchero ahora! ¡Hacete el canchero ahora! ¡No va a cagar la paga! ¡No, no, no, no! ¡Pero era roja! ¡Buenas! ¿Estás bien? ¿Cómo va? Vení, Hernán. ¿Todo bien? ¡Simón Jiménez, por favor! No se te escuchó. ¡Simón Jiménez! ¡Simón Jiménez, por favor! En otro capítulo de Les Amigues de Hernán. Así es. ¡Simón Jiménez! ¡Simón Jiménez! Gracias por venir. Gracias por esperar. Gracias por la invitación. Por favor. ¡Simón, decime si está bien escrito ahí el Zócalo! A ver. A ver. Voy. Zócalo, a vivo. Perfecto. ¡Simón Jiménez! Así es. No, coge, ¿no? Con el acento, perfecto. Perfecto. Ahí. Hacía mucho que no veía el acento, pero sos bueno, bollino, ¿eh? Lo cagón que sos, bollino. El primer invitado, le preguntás si está bien escrito. Tenés miedo que te caiga trompada. Ese, sos un cagón, porque a lo demás le preguntás cómo está escrito. Sí. Bueno. Bueno. Simón Jiménez. Simón Jiménez. ¿Qué nos contás de Simón Jiménez? Simón Jiménez es un amigo que tenemos. Sí. Amigo mío. Amigo que tenemos en común también. Y él es físico-culturista. Sí, 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 se nota. Se nota. Físico-culturista, competís. Mirá, imaginate, compito desde el año 1989. Guau. Desde hace 33 años. Iba a decir, ustedes no habían nacido, pero sí. Ah, sí, sí. Fantasía ya debíamos no tributo dos años. Yo ya estaba. Ya teníamos problemas de todo tipo. Algunos eran muy chicos, pero bueno, del año 89, qué compito, ¿no? Que entreno. Claro. Claro. Y, bueno, él tiene una historia fascinante, porque él vivió todo como veníamos hoy hablando. Sí, vos sabés que yo salí un minuto. Sí. Sí. Y Simón me dijo que él tiene como una década casi preferida de la Argentina, ¿no? Bueno, a ver, según lo que estamos viviendo, los 90... Los 90, los 90, los 90. Contanos cosas, contanos, nosotros éramos chicos. Pará, pero no tenemos mucha opción, ¿no? Ahí está. Más allá que vos tengas 30, 50, 80 años. Los 90 fueron los 90. Simón, pará, pará, contame, contame. Porque nosotros éramos chicos en los 90 y no ya... Bueno, era muy chiquito, te cuento. ¿Qué disfrutaste de los 90? Mirá, te digo la verdad... Me mata porque Bollino entra para cuando... El cagazo que tenés Bollino. Aparte aprovechó para dar unas palmaditas. Está todo en orden acá, ¿eh? Compañero menemista, compañero menemista. ¡No! Bueno, vos sabés lo controversial que son actualmente los 90, porque vos decís, sí, la pasamos muy bien a... ¿A qué costo? Claro, ¿a qué llegamos? Ahora, yo le hago una pregunta a todos los que nos están escuchando. Sí. Si te dicen, mirá, durante 8 años vas a ir a Miami, te va a costar un departamento en Southwitch, 100 mil pesos por semana. No, no. Lo 90. Lo 90. Vamos, menes. Vas a poder cambiar el auto, vas a poder salir de noche. No te van a chorear. Lo único que te choreaba era el estéreo, nada más. Claro. Pero, bueno, te daba la bandejita, te lo llevabas y no pasaba nada. Estaba el calco que se ponía No Tengo Estéreo. Era buenísimo, porque era como... El chorro decía, no, está bien. Y el chorro decía, ¿qué te crees, que soy boludo? Cuando decía No Tengo Estéreo, era que te lo iban a robar seguro. Pero a lo que voy, vos fijate que todos coincidimos si haces un estudio de lo que pasó a lo que nos condujo, pero yo le pregunto ahora a cualquiera ¿qué pasarías 8 años de joda, por decirlo de alguna manera? Y en 8 años después probablemente la pasé muy mal. Debe decir, loco, la estoy pasando muy mal ahora. Ya quiero que venga. Exacto, olvidate, no te firmo. Simón, Simón, tiene una carrera artística que también comienza en los 90 porque él fue, yo el martes, como dije, no, el martes no, ¿cuándo fue que fui? El sábado, fui al Golden. Sí. Fui al Golden, ¿te acuerdas? No, pará, no me diga que está todavía. Yo fui al Golden y está todavía y el señor Simón... ¿Fuiste stripper también? ¡Fue stripper del Golden! Imaginate. Pará, ¿en los 90? Es más, yo empecé en el Golden original en calle Santa Fe. Mirá. Cuando estaba en calle Santa Fe. ¿Pero de década del 90 estamos hablando? Fines de los 80, principios de los 90. O sea, te agarró la época buena. Aparte, vos sabés que más allá de eso, Golden era la forma de empezar, pero después, muchos de ustedes se van a acordar, estaba Bunker, que era un boliche gay, pero un boliche gay, que si vos eras inteligente, era el lugar donde vos ibas a ganar realmente. Sí, señor. Después, bueno, a ver, si te gustaba un muchacho, obviamente que había más chances, pero eran otra época donde en un boliche gay se escuchaba otra música, había otro ambiente, iban chicas, todo muy diferente a lo que... Era muy distinto a la construcción que tenemos hoy ahora, pero está buenísima. Sí, totalmente. Esperá, Simón, me interesa los 90 vos como stripper. ¿Se ganaba buena plata o no? Se ganaba... A ver, no era una fortuna, pero se ganaba muy bien. A ver, para que te des una idea, un show que duraba 15, 20 minutos eran 100 pesos, que eran 100 dólares. Claro, claro. O sea, con esos 100 pesos vos llenabas el carrito, el coto. A ver, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y conseguías, era un grupo... ¿Se llegaban propuestas? Digo, después del show. ¿Llegaban propuestas? Sí, obviamente, para el próximo show. No, no, era un... Para terminar la noche. Sí. Por unos pesitos más. Sí. Y bueno, ¿qué querés? Que te iba la risa de Simón. Con señoras que ya no están entre nosotros, ¿no? ¿Vos decís? No, no, me imagino que había de todo. Agrandar el combo como McDonald's, ¿no? A ver, escuchá. Sí, vos sabés que yo conozco muchos amigos que siempre el objetivo era agrandar el círculo de sus amistades. Pero bueno, cada uno hacía lo que quiera. Nadie lo obligaba a nadie. Sí, vos que contabas lo del coto recién. Agrandar el círculo, sobre todo. ¿Cómo? Que contabas recién lo del coto que con un show de 15 minutos, 100 pesos llenabas un champito. Vos ibas un minuto de baile, pensabas un arroz, un asado, una gaseosa, lo que ibas metiendo en el carrito. En realidad, cuando terminaba la noche, aparte de las propinas, que no eran muchas, pero juntaban las propinitas también, ¿entendés? Las propinas son las que, perdón, a los strippers se las colocan en el calzoncillo, ¿no? Sí. O estoy... No, pero... No, pero... Esa palabra calzoncillo. Bueno, ¿qué es la...? ¿Qué sería? ¿Cómo le decimos? El slip, el slip. Ese calzón. En los 90... La zunga. La zunga. Pero dijo el agua, boludo, pará. Pero pará, ¿es ahí o no? Agude, calzoncillo es el celeste con la toalla interior. Pero es ahí donde se le da la propina. Claro, el problema... Esos fueron los primeros años hasta el 90. Yo después, en el 93, me fui a España a trabajar. Sí. Y cuando volví, fue una sorpresa porque ya no había dónde poner la propina. Porque ya no se usaba más tampoco el... Ah, mirá. Entonces se complicaba. Claro, hay que hacer porque... No sé, una gorra, algo hay que pasar. Había moneda, había mucha moneda. Bueno, ahí cuando se empezaron a hacer... Se empezó a hacer plata de serio, digamos. No, Agus, no vamos a hacer eso. No le vas a poner plata a él. No, no, no. No lo vas a hacer, Agustín, no. No, no. No lo vas a hacer. Reconocemos. Aparte, escuchá, me tengo 55 años. Ya no estoy por esa cosa. Tiene 55 años. No, pará, no parece. Sí, Simón. Y más allá de lo meramente transaccional. Sí. Que era esto de... Qué difícil que arrancó. Sí. Más allá de la guita. Más allá de la guita. ¿Qué dices, Joaco? Ah, pasaba de que vos estabas haciendo tu show, estabas laburando todo, pero te gustaba una piba X y decías... Yo te cuento, a ver, obviamente en Golden era un poco más fácil porque era la despedida de solteras, qué sé yo. Pero en lo que era en Bunker, que era un boliche gay, el truco era hacerte amigo de los chicos gay que iban a bailar. Yo tengo un par de amigos que venían, cuando venían a saludarlo, rajá, rajá de acá, dejá de molestar. Yo, ¿cómo estás? Che, qué lomo que tenés. Mirá, me hice amigo de todos. Medio caballo de trulla. Todos los grupitos de chicos gays, aparte jóvenes, 20, 25 años, todos tienen una amiga linda. Todos tienen una amiga linda. Entonces, yo iba a bailar y fichaba. Y siempre sumaba unos puntitos. Entonces, cuando bajaba, hola chicos, ¿cómo están? Hola, te voy a presentar un... Yo ya fichaba, ¿viste a dónde iba? Te voy a presentar una amiga. Y, bueno, hay boludas en el stripper. Capaz ni le gustabas, ¿viste? Pero aprovechaba, boludas en el stripper, el stripper. Y ahí, bueno. Me imagino que ya después de tantos años tenés casi, serías un experto en el tema, tenés una estadística sacada de despedidas de soltera o soltero que terminan, el que se casa o el que se va a casar, que terminan teniendo sexo en la despedida. Hay un, no sé, 5 cada 10, 8 cada 10, 10 cada 10. Sabés que yo creo que es un mito. ¿Es mito? Sí, sí, sí. Ojo, capaz que termina teniendo sexo con otra persona, no con el stripper. Claro. Con un amigo del novio, puede ser. Pero, te digo, fuera de joda. Sí. Personalmente, a mí no me pasó. Bien. Es increíble como el stripper te dice no, la verdad que no. Y el tachero te dice no, acá. Sí, sí, no. Y el tachero. Esta es una pregunta, se la hizo un tachero. Voy para que después de ver el show del stripper se van en tacho. Claro. Ahí agarran todos, ¿sabés cómo? Dice el tachero y se lo se para de coger acá. Che, ¿y seguís saliendo de joda, Hernán? No, no, no. Yo corté esto. Imaginate que los últimos años me quedaron muchos amigos por el tema de los fierros, de los torneos. Yo tengo más de 100 campeonatos. Gané más de 10 campeonatos argentinos. Competí en Estados Unidos, en Alemania. Él fue campeón muchas veces en muchas partes del mundo, vamos a decirlo. Bueno, la verdad que viajé mucho, sobre todo a Tailandia y a Los Ángeles los últimos 15 años. Y lo que me quedó, digamos, de la noche fueron los amigos del gimnasio y de la noche que trabajaron como mal llamados o bien llamados patovica. Claro. Porque cuando yo empecé con el culturismo, patovica era el que competía. Después se le empezó a llamar patovica a todo el portero o el seguridad del boliche. Entonces, después seguí yendo al boliche, pero no pude entrar más a un boliche porque no quería escuchar la música, el humo, nada. Me quedaba en la puerta horas charlando con amigos. ¿En el boliche banana? ¿Tenés algún patovica, amigo? ¿En cuál? Banana. No conozco. ¿África? No. Pero eso es de los 90. No, de ahora. De ahora. Ahora. ¿Quién entra el gratis a los boliches de ahora? Claro. Me hiciste acordar porque había un África. Yo creo que tengo un récord histórico. ¿Sabés dónde fue mi primer show? No. Bueno, muchos los van a conocer al lugar y otros no para nada. Mau Mau. Mi tío. El nombre sí. Estamos hablando. Mau Mau, el que conoce Isidoro Cañones. Sí. Él siempre iba con cachorra. Iba a Mau Mau. Era una buat que quedaba en calle Rincón, ¿verdad? Sí. No sé la calle. Mi tío iba mucho. No llegamos, no llegamos. Pero lo hemos leído. Yo era muy chico. Pero lo leímos, sí. Yo soy de Santa Fe. Recién llegado a Santa Fe. Estaba trabajando en La Plata. Y ya me llaman porque estuve, se van a acordar, Tenelli tenía una sección que era el dios del verano. Sí, claro. Bueno, hice un casting. Me hizo un amigo. Boludo, andá. Yo, viste, qué sé yo. Me da vergüenza. Imaginate. Rubio, pelo largo, está acá, enfierrado. Mirá, Simón, ahí está en Mau Mau. Ahí está. Claro, Simón. Ahí está en la puerta. El Renault 4. Bueno, vos sabés que... Yo estuve persiguiendo, no lo pude conseguir, al cartel. Quería comprar el cartel de Mau Mau como pieza histórica para tenerlo. Porque fue, a ver, fue una institución prácticamente. Esos eran los hermanos natalistes de los años fines de los 60, digamos. Bueno, la cuestión es que la que hacía el casting era Pata Villanueva. Algunos se la van a conocer. No la voy a conocer. ¡Pata, querida! Bueno, pegamos muy buena onda con Pata y me dice, escuchá, te voy a llevar a hacer un show a Mau Mau. Yo no estaba todavía en el ambiente de la noche ni nada de eso. Entonces era la fiesta del beso. En realidad había cuatro chicas hermosas, modelos, que se sorteaba un beso entre el público con las chicas. O sea, el que ganaba recibió un beso de las chicas. ¡Qué buena! ¿En qué año? Perdón, ¿en qué año era? Y los noventas. Ya estamos hablando de las noventas. Estamos hablando de los noventas, ¿no? Sí, claro. ¿Un buen beso o un piquito o un buen beso? Bueno, te cuento en mi caso. Y hicieron, para hacer algo diferente, sortearon entre las chicas un beso de un stripper que yo recién comenzaba. Bueno, me quedé en cuero, bla, bla, bla. Y bueno, la chica que se ganó el beso, imaginate, yo muy joven, con la testosterona muy arriba, le di un beso que casi estuve, para ese beso casi tuve que usar preservativo. Fue un beso bastante fuerte. Lo noventa, lo noventa, lo noventa. Amo que sea amigo de Hernán, amo que sea amigo de Hernán. Es espectacular. Son los besos que da Antonio Ríos, esos. Nunca lo besé, Antonio, no sabría decirte. Dice que Antonio Ríos te embaraza con un beso. Ah, la mierda. Eso es la mejilla. Viste que hoy los hombres también se embarazan, dice. Sí, hay que tener mucho cuidado. Simón, vos estuviste por muchos boliches, mucha noche trabajando. Lo más raro, lo más raro que viste en un boliche, que vos digas, mirá que vi cosas, pero como esta no un... Es muy difícil porque todo era raro, no había nada normal, ¿entendés? Lo más raro tal vez podría ser algo normal que vemos, pero vi las cosas más inimaginables que vos te puedas. Bueno, imaginate lo que fuera Golden en esa época y lo que era Bunker en esa época. Estamos hablando algo... Simón, ¿y puede ser que hayas hecho teatro? Bueno, eso fue una experiencia que, bueno, hablando de testosterona, justamente, me traicionó la testosterona y me echaron. Bueno, el tema fue así. El tema fue así. Sí, yo, yo era stripper, hice videos, hice varios videos, hice el de párate y mira el video de los pericos. Sí, párate, mío, párate, mío, mío, mío. Aparejo ahí, había hecho en películas, algunas pequeñas actuaciones en películas, también el video de los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Venía, venía con esas cosas. Jitazos, todos jitazos. Me había roto las pelotas de que para un casting, a diferencia de que en Estados Unidos, que el casting te lo paga, te llamaban, te llamaban, te llamaban, llamaban 200 tipos para hacer un papel y no te dije, no hago más casting. Tenía una amiga que era actriz que me dijo, mirá, están buscando Hugo Sofovich para hacer una obra que llamaba, se llamó La Señorita. Perdón, Simón, mirá, sos vos este que aparece ahí atrás todo el trabajo. Ese, ese, ese que aparece ahí. ¡Sos la roca! Estaba bastante, fue, encima, ¿eso sabe dónde se grabó? En el Moroco, en el municipio Moroco. Fue la grabación. Encima, me acuerdo que fue el día después de un torneo que estaba muerto de hambre cuando hacés una competición, haces meses de dieta. Y me acuerdo que ahí en el Moroco había un catering que era espectacular. Y viste que para hacer estos videos que duran 5 minutos, estás una semana. O sea que me llamaba, eran 5 minutos de grabación, morfaba, morfaba y en el Moroco. No sé si conocieron el Moroco. Bueno, era cerca del Dorado, digamos, era un boliche muy especial, digamos, una época muy especial. ¿El Dorado tampoco conocieron? No, no, no. Age of Communication, que era en el centro. Bueno, eran boliches underground, digamos. Por ejemplo, te pasaban, vos ibas, ojo, estamos hablando de un nivel ABC1. Pero, por ejemplo, te pasaban hip hop y de repente leía crucet. Una cosa rara, ¿viste? Escúchame, Simón, porque me imagino que habiendo tenido tanta noche, te habrás cruzado con muchas figuras de la farándula argentina. Sí, claro, claro. ¿Has tenido noches con, no sé, Maradona, digo, con figuras así? Vos sabés que a Diego me lo crucé tres veces en mi vida. Sí. Uno, cuando era muy chico, yo soy de San Justo, Santa Fe, un pueblo chico del norte de Santa Fe, cuando él recién empezaba con Argentinos Juniors, que fue a hacer una gira que hacían. Y tengo una foto que me la comió en la humedad, lamentablemente, que yo le llegaba acá a Maradona. La segunda vez que lo veo era en un boliche que se llamaba Trump, creo que era en Libertador. Sí. Estaba Coppola, toda esta gente. Imagínate, yo recién llegado, moví un boliche de categoría. Maradona, vos decías, ¿está Maradona? No. Lo estaban echando. No. Lo estaban sacando borracho. Tenés que retirarte, tenés que retirarte. Yo dije, boludo, acá lo echan a Maradona. Tremendo. Y después lo volví a ver. Lo van a echar a Diego. Qué lindo que lo vea, Chirico. Años después, lo encuentro en Frer. Frer, sí. Y me acuerdo que yo soy de River. Y estaba con mi amigo que era fanático de Boca. Y aparece el Diego, borracho, todo mojado, transpirado en verano, una asquerosidad, ¿viste? Y estaba con un boxeador, era el karateka que había estado en mi gimnasio. Bueno, viene, nos saluda, qué sé yo. Y viene y me abraza así. Y yo lo abrazo, ¿viste? Con un... Y mi amigo lo abraza y lo aprieta fuerte. Le digo, hijo de puta, asqueroso. Y dice, boludo, me abrazó el Diego, no me baño por cinco años. Le digo, andá a bañarte, sacate de la porquería esa. Pero fíjate, las dos veces que lo vi en Buenos Aires, lo estaban... O borracho lo estaban echando. Crack. Qué grande, Diego. Los 90. Diego, los 90 es una combinación de espectacular. Ah, es expansiva. Bueno, te contaba. Entonces me llaman para la obra de teatro. Yo no quería hacer más casting. Y me dice mi amiga, vení porque vos vas a quedar. Estaban buscando de relleno un stripper, como habían puesto un travesti, que fue que elis miró. Claro. Para llamar la atención. Claro, yo voy. Dije, bueno, tendré que hacer alguna cosita así. Estaba, me hicieron... Estaba Dana Fleiser. Vamos, Dana, aplauso. Dana Fleiser. Dana, por tanto. Vamos a buscar la foto. Paula Martínez. Paula Martínez, que era quien le llevaba los fideos a Tato. Bueno, toda esa gente. Mira a Gaby. Estaba... Y la verdad que lo disfruté, más allá de disfrutarlo, bueno, lo de la chica. Disfruté de trabajar con Tristán. Era muy raro escuchar el mismo chiste todos los días y que te cause gracia, porque te lo cuenta tu amigo, y bueno, una vez, dos veces. El tipo te contaba el chiste y te cagabas de la risa. ¿Qué pasó? Estuve tres meses, yo pensé que era... La temporada. Bueno, claro. Y después venía la temporada y cometí el error de tener una Fer con la que después supe era la amante del productor. No. Y dueño del teatro. ¿Se puede saber quién era el señor? Sí, el señor sí. No te voy a decir la señorita. No, el señor. Rottenberg. 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 O sea, no tenías que meterte justo... Pero yo no sabía. Si me decían... Claro, vos no sabías. Vos sabés. Tras bambalinas, una manito más... Le tienen que avisar. Che, acá no que... Claro. No me avisaron. Qué malos compañeros, nadie le avisó. En esa época ya no. No me avisaron y un día me llamaron. Che, mirá, te vamos a reemplazar por Pepe Parada. Imagínate. Yo digo algo. Fui reemplazado por Pepe Parada. Vos podés querer... Ella andaba cambiando Parada por otra. Sí. A mí yo tengo una cosa. Estamos quedando sin tiempo. Me gustaría... Que vuelva. Sí, que vuelva. Porque aparte hay muchas historias. Es que vamos por el año 92. ¿No queda 8 años? Es una serie. Es una serie. Cuando lleguemos al 99, sabés qué quilombo. Hay muchas historias por contar. Sí. Hay muchas cosas de gente. Yo sé que no hay tiempo, pero me quedé... Por favor. Lo estuve cuando llegué, lo estuve escuchando lo de los sorteos de los autos. Y me quedó, eso para siempre, y se van a acordar todos, lo de la chapita de Coca-Cola del Escort. ¿Cómo era eso? Claro, eso fue lo... Cuando llego yo... Del Escort en masculino. Sí, era un furor. El Escort. Eso era un furor. El auto. El auto. Vos tenías una chapita y la mitad del auto tenía la chapita. Obviamente todas las chapitas eran iguales. Si sacabas la otra mitad, te regalabas un Escort. Nunca salió la otra mitad. No, no, no. Claro, sí. Un Escort convertible. Pero imagínate, todo el mundo tomando Coca-Cola para ganarse el Escort convertible. Sí, en los 90 había mucha gente que tomaba Coca. Yo conocí a algunos. Sí, se comentaba. Pero no las tapaban. No. Tapaban del vaso. O sea, usaban la pajita, pero no. Otra cosa, diferente. Che, que venga todos los días. No, pará. Esto es verdad. Simón, yo quiero, como amigo mío, no de ellos, amigo mío. Sí, sí, amigo Hernán. Todos los que vengan son los que vengan. Por favor, quiero que vengas otro día. Sí, tenés que ver. Por favor. Perdón, recordemos, perdón. Y para decir algo. Él a esta hora duerme porque él se está preparando para un concurso. Nosotros tenemos los gimnasios fin de skin que están abiertos 24 horas. Eso lo traje de los 90. Estuve el primer gimnasio que estaba abierto hasta las 2 de la mañana, pero nos quedábamos hasta las 5. Y ahí caían los strippers, las strippers. Y después nos íbamos a Pablo, que estaba en calle Pueyrredón, 24 horas abierto. Y se juntaban las trolas, los strippers, era un quilombo eso. Pará, ¿dónde está el gimnasio? Ya no está más toda esa gente. Pará, pará. Ok, ok, ok. No, no, bueno. No, 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 no. Te agarraron ganas de entrenar. Hoy a fin de skin, vos vas a las 2, 3 de la mañana y estás lleno de gente. Es una locura, parece un boliche. Pero bueno, cambiaron los tiempos también, ¿no? Maravilloso, Simón. Sí, la gente en el chat vangando a Simón. Lo aman, sí. Posta, que esto que vos lees en el Zócalo lo mandaron la gente, nuestra gente se dice los calientes al público y pone que están subidos a la simoneta. Sí, 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 claro. Claro que sí. Yo tengo una moto eléctrica que le pusieron la simoneta. Ahí está. Por eso. Sí, de verdad, yo la conozco. Para nosotros ha sido un placer, Simón, y pará, de verdad, nos gustaría que vuelva. Va a volver, va a volver, Simón vuelve. Yo vivo a dos cuadras de acá. ¿Estás a dos cuadras? Yo estoy en Gurruchá, en Iseto. Una vez por semana. Vive literal a dos cuadras cuando yo le dije... Vamos a hacer la columna de los 90. La columna de los 90, puede ser, la vez por semana. Si querés, vamos por años. Ya llegamos al 92, después cuando pasemos... Esto, faltan ocho años todavía. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Simón. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Y bueno, como estábamos hablando, la próxima vez vamos a hacer un... Vamos a hacer un concurso de culturismo acá, con los chicos acá, por favor. ¿Cuánto levantás, Simón? ¿Cuánto levantás? No, yo hago culturismo, ya no hago levantamiento. Ah, no levantás. Pero bueno, todavía estamos. ¡Oh, mira! Mirá lo que sé. Salí, yo va a fantasía. Mirá lo que sé. Aúz. Aúz. Aúz, para 55 años. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás cargando? Aúz, con una mano en el corazón. ¿Qué? Con una mano en el corazón. Toda. Toda. Bueno, gracias, Simón. Gracias, Simón. Gracias. Nos vemos mañana nosotros, que tengan un lindo día. Chao. Mañana Ronnie Doni, ¿eh? Sí, mañana. Mañana es miércoles. Y el miércoles ahí es Ronnie Doni.